¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía! ¡Grande, Sergio! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Madre mía! ¡My body, Boghi! ¡Bienvenido! ¡Un saludete! ¡Noray! ¡Hoy sí! ¡Estás al 100%! ¡Hoy sí, Firax! ¡Hoy sí! ¡Miguel también! ¡Muy buenas! ¡Hoy sí! ¡Hoy estamos al 100%! ¡Hoy venimos con un maratón guapo! Ahora para los 115 y 935, efectivamente A por esos meses ¡Buah! ¡Cincuenta meses, Sergio! ¿Para cuándo un Vanguard? Para cuando tú quieras Tú aquí puedes elegir, ¿eh? Puedes elegir, sí, sí Te has ganado el derecho a elegir Mejor dicho Yo también estaba enfermo La semana pasada Tenía infección en el estómago ¡Uf! Hay que cuidarse, hay que cuidarse Hay que ver... Es que lo de comer sushi En una gasolinera A lo mejor no es buena idea Johnny, muy buenas También, bienvenido Un saludo ¿Qué tal? ¿Qué tal, gente? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Vamos a dejar esto por aquí Y empezamos directito también En la otra plataforma Sergio ha estado 50 meses de miembro Y ninguno de esos meses Ha visto que te gusta Vanguardia Me encanta, ¿verdad? Sí, sí, sí Muy mal, Sergio Muy mal Te lo has perdido Buenas, David, también Un saludete Buenas Vale Tengo cargado los mods, creo, ¿no? Espera, darme un momento Mods Sí, está cargado Lo tenéis en la descripción Como siempre Y el pack de texturas ¿Vale? Que eso también me lo pedís mucho Y nada Empezaremos con el primero Ascension Ascension Vamos a ello Vamos al lío Anse, deja de charla Quiero ver zombies Por favor Vamos a empezar con el primer mapita Yo he comprado sushi De dudosa procedencia Porque es lo único que alcanza En la universidad Y luego, pues, pasa lo que pasa Claro, es que... No, no Bienvenido por ahí Por toco, toco ¿Te vienen dos horas de ascension? Bah, yo creo que no Yo creo que hoy Ascension va a salir rápido Ya verás ¿Por qué la sensibilidad La tengo tan baja? Hola Ah, vale Porque estaba en el módulo Vale, vale, vale Ahora sí ¿Qué le pasa? Una preguntanza ¿Estabas malito? Sí Estaba con un tremendo dolor de cabeza Me tomé pastilla Pero no No estaba No estaba No estaba para hacer directo Y dije, mira Mejor Me voy a dormir temprano Vamos a descansar Y ya Venimos el sábado Con un pedazo maratón ¿Cuál es el reto? Hacer todos los easteres Camilo ¿Qué te parece? Black Ops 1 Todos los easteres Ascension Colote de Shangri-La Ni... Moon Y no me dijo ninguno ¿No? Yo he bajado 2 kilos Gracias a eso Ah, mira Eso está bien Eso Lo que sí que luego Tienes que tener cuidado Con el efecto rebote ¿Sabes? Porque luego Luego te hinchas A comer Y... Y pillas 4 Entonces... Ten cuidado, eh Ten cuidado Mmm... The Rise Hombre, The Rise Lo podríamos hacer Ya veremos A ver qué tal Primero vamos a hacer estos Primero vamos a hacer estos Luego ya veremos Serramano Muy buenas Bienvenido Mmm... Ten cuidado con las CZ Sí Me había puesto un mod Pero no... No funcionaba Lo he tenido que quitar Sí, sí Las CZ Siguen, siguen Sacaron un mod Que... Bueno Un usuario sacó un mod Que arreglaba los de la CZ Pero... No... No me estaba funcionando Supongo también es por el idioma Y digo Mira, ¿qué quieres que te diga? Entre no pillar las CZ de la caja Y... Y no poder escuchar A Rectofen en... En castellano La locura máxima Pues... Lo prefiero Y el Easter De Kino y Fai Ya los hemos hecho Sí, sí, sí Ya están hechos Aquí un día más Exacto Cerramano Muchas gracias por el apoyo Mmm... Ya era bueno Javier Bienvenido Anquesito ¿Qué pasa con las CZ? Las CZ duales En plutonium En solitario Crashean El juego El juego dice Hasta luego Pero solo ocurre En plutonium Y... Lo he dicho En indie dual Si lo juegas en... En multiplayer No hay problema ¿Por qué se ve blanco y negro? Yo lo veo con color ¿Vosotros lo veis en blanco y negro? No puede ser Oye, ¿me buscas un poco de munición? ¿Cómo? Blanco y negro El... Kaleb Bienvenido Un saludo ¡Ojo! César Por aquí Muchas gracias por esa membresía en YouTube Pero bueno Pero bueno Bienvenido Bienvenido Muchas gracias ¿Eres el de cosas que no sabías de CZ? Sí Aunque ya hace mucho tiempo Que dejé de hacer La intro esa Porque... Me quitaba tiempo Y había cosas que tenía Que exprimir Hasta el último segundo Entonces dejé de hacerlo de Cosas que no sabías de CZ En Ascension Los zombies Hay zombies Y son muy zombies ¿Cómo que no tiene color? Me estáis troleando Gente Me estáis troleando En blanco y negro Estáis intentando trolearme Porque si no Diría Cosas que no sabías de CZ En Ascension Empieza la partida sin color Hasta que das la electricidad del mapa John Whedon Bienvenido No sé si lo he pronunciado bien Yo también te quiero Os estaba troleando yo a vosotros Ya sé que se ve en blanco y negro Pero si se viese O sea Tener en cuenta Que entonces el HUD Si fuese problema de Problema por ejemplo Del directo El HUD No se vería lila Ni zombies leo Se vería en rojo Ni la ronda Se seguiría viendo En blanco y negro ¿No? ¿O qué pasa? El mapa no tiene color Pero el resto de cosas sí La gente no le sabe A ver Es normal Si no has jugado este mapa Es normal Es normal Es lógico Sí, sí, sí Hoy sí Al 100% Exacto Samuel Bienvenido Hoy al 100% Es que la vida No es solo color Claro Oh Por aquí Luna 25 meses Pero bueno ¿En qué momento? ¿En qué momento han pasado? Pasado 25 meses 25 meses De membresía Muchas gracias Ascensión Es un mapa muy good No es good Es muy good A mí me gusta Mucho De mis favoritos En En Black Ops 1 Sebastián También Bienvenido Ojo Vale Muchas gracias Por los Uy, uy, uy Los controles Muchas gracias Por ahí Bienvenido también ¿Cuál es el reto? Hoy no hay reto Hoy hay solo easter eggs O sea Hoy Hoy no hay desafío Del 100% Ni de paga punch Hoy simplemente hay easter eggs Easter eggs Vale También por aquí Camilo también Eres un crack Nada Hay mucha gente Hay mucha gente Atentos Increíble Ahora hay color ¿Veis? Increíble Esto 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 Lo que acaba de ocurrir aquí En vez No sabéis No sabéis Lo que acaba Lo que acaba de salir De primera tirada de caja Es Es maravilloso Es maravilloso Porque el primer paso Del easter egg Es lanzar Uno de estos Ahí Ala Primer paso Del easter egg Hecho Esto Acaba de salir Maravilloso Los hacks Lo que acaba de salir Aquí Madre mía Panquesito Muchas gracias Por esa rosita Guapo Soy solo yo El que no es solo Uy claro Entonces Si no escucha el directo No le puedo contestar Lástima Se hizo la luz Buenas Celterra Bienvenido Ojo Espérate Espérate Mira 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 Es que además Ha llegado Celterra En Mira Te doy Te doy Amor Aquí tienes Celterra Para ti Para aquí Aquí tienes Toma amorcito Ahí lo tienes Bienvenido al directo Para los de Tocotoco Estamos también en Youtube Con el mismo nombre Mr.Ansep23 ¿Vale? Vamos a estar bien por ahí Luisma Muy buenas Aún me encanta Se refiere a mí Como chico Ah pues Chica Perdona La costumbre Muchas gracias Panquesita Claro Es que es panquesito No panquesita En Twitch no No En Twitch no En Twitch Demasiados anuncios Lo siento Michael David Pardo Muy buenas Bienvenidos Bienvenidas Un saludo No, no Ahora ya lo sé Gracias por decirlo Ahora ya lo sé Lo tendré en cuenta Eje Fog De Fog ¿Cómo? Y el número Ah Yo lo tengo al 100 El Fog Lo tengo al 100 Buenas Omar Llegas perfecto No llegas ni tarde Ni pronto Llegas perfecto Soy también Bienvenido Es hora de darse un respiro Señor Grits ¿Qué pasa? Os han soltado Todos ahora De repente Así de golpe De repente Os han soltado A todos Vamos a hacer El segundo paso Let's go Let's go Let's go Yo me pasé De Tocotoco A Youtube Lo he dicho Donde lo veáis mejor Bueno Donde lo veáis mejor Donde os sea más cómodo Esto El directo es igual Os leo igual O no os leo igual Porque también me voy Me voy saltando comentarios Las cosas como son Por ejemplo Por ahí Pardo Me ha preguntado Si estoy mejor Y sí Gracias Gracias Estamos mejor Al 100% David Muy buenas Javier también Un saludete Pues hoy estaba Entre hacer maratón De Black Ops 2 Y Black Ops 1 Lo que pasa es que Black Ops 2 Hace poquito Le dimos bastante caña Y Black Ops 1 Hacía más tiempo Y digo Bueno va Pues le vamos a dar A Black Ops 1 Se puede hacer En solo Tengo un mod Que nos permite Hacer los easter eggs En solo En el directo De Youtube En la descripción Tenéis Tanto el enlace Para Los camuflajes De las armas Como Para El mod Para hacer Los easter eggs En solitario A ver Si no Necesitaríamos 4 players Sánchez Muy buenas Bienvenido Vamos a tirar Uno de estos Hay mucho zombie Y poca munición Mucho zombie Y poca munición Así es Perfecto ¿Hay algún launcher Que deje jugar Black Ops 3 Sin tenerlo? Que yo sepa No La verdad Que yo sepa Que tampoco Lo sé todo Así que a lo mejor Si A lo mejor Alguien del chat Te dice Si Si que lo hay Se llama Troyano Número Black Ops 3 Se hace igual En Black Ops 3 Chronicles El easter egg Si Los pasos Si Lo que pasa Que con el mod Lo dicho Nos saltamos Un paso Que es el de escribir La palabra luna Con los módulos Pero El resto de cosas Si Deja que lo busco A comprobar Claro Claro Ese 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 Loungeer Es el bueno A ver Tenemos puntos Limitados Este También Lo tenemos Abierto Pero el problema Es que tengo Que abrir aquí Y tengo Que abrir También El Jagger Y no nos Llega No nos Llega Nos hemos Quedado A 30 Puntos Y el Jagger Podemos Abrir Por abajo Pero es que No hay Puntos No hay Puntitos A ver Con cuidado No quiero Que me mates Vamos a apurar De cabum Que bueno Rápido Pasaremos de ronda Pero no pasa nada Uno Y otro Y Vuelvete para atrás Y Vuelvete para atrás Ahí está Cabum 750 Justos Justos Ni uno Ni menos Let's go Van a ir A por el Revive Voy a dejar Que lo Vamos a dejarlos Está activado Vamos a dejarlos Tranquilamente Que no molesten Hay que ir Con cuidado De que no nos Maten Que no nos Maten Porque eso No puede Ocurrir Y los Botones Los botones Le tenemos Que pulsar Los cuatro Nosotros Entonces Este de aquí Me gusta este tema Es un buen tema Tom 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 El bug de los líquidos Tiene que ser La suscripción O no Como el bug de los líquidos La suscripción Que me he perdido Por ahí Me he perdido Algo Me he perdido Algo Defiende Revive No, no, no No, no, no No es necesario No es necesario Ahora Aquí 1250 Pues hay que abrir Por el otro lado Tenemos que evitar Que nos mate Oh Pero bueno Kenny Nah Se copia de luna Lamentable Lamentable Lo de Kenny Ah Gracias Kenny Por esos 25 meses De membresía En YouTube Son 25 meses Pero 25 meses Seguidos Sin fallar Ni uno Poco se habla Poco se habla Y bueno Los 50 de Sergio Ya Casi no tengo munición Eso debería haber funcionado Voy a mirar Le he dado a todos ¿Verdad? Creo que sí Por eso Hay tiempo Vamos a ver Por ahí Vamos a ver Por aquí No te cambiaste Al mod Lo tengo puesto Lo tengo puesto El mod El mod está puesto Me está dando mal Mala espina Más aún Porque antes de empezar La partida Lo he comprobado He dicho ¿Tengo puesto el mod? Sí Está puesto A lo mejor A lo mejor hay tiempo A lo mejor hay que hacerlo En cierto tiempo Vamos a intentar Rápidos A ver qué tal Sí Milo Lo No No Milly Milly Sí, sí Lo vi Una lástima Vamos a jugar juntos No Estoy jugando en sol Ahora ¿Ves? Hay tiempo Hay tiempo Ahora sí Antes Antes de he tardado mucho ¿Veis? Había tiempo Tranquilos Tranquilos Os ponéis muy nerviosos Os ponéis muy nerviosos No tenéis que poneros tan nerviosos Buenas noches Cristian Bienvenido Necesito munición Vale Pues ahora ya Simplemente Nos toca Pasar de ronda Porque los módulos Sí que no podemos hacer No hay No hay dineritos Los mapas de Black Ops 1 Siempre serán Y han sido increíbles Sí No juegas online No Porque soy muy malo Entonces Es mejor Es mejor jugar en solo Sí, sí, sí Ven para acá Ven para acá Módulo No conozco este mapa ¿Cuál es Ascension? El primer DLC de Black Ops 1 Y estamos haciendo el Easter Para quien se lo pregunte Estamos haciendo su Easter Que en este Easter Necesitaríamos ser cuatro players Pero tengo puesto un mod Para hacerlo en solo Le tengo puesto un mod Para poder hacerlo en solitario Entonces Tranquilamente vamos haciendo Javier No opino nada Porque no sé Ah, la marca dice No he llegado a usar sus He escuchado muy bien de ella Pero nunca he llegado a usar sus componentes Así que no No tengo opinión Ahí sí que no tengo Vale Queda solo un zombie Justo lo que quería Me gusta más la esencia original De los mapas de Black Ops 1 A ver Esto lo he dicho Ya no solo con Black Ops 1 Sino que también con Black Ops 2 Me gusta más El mapa original Y Bueno La jugabilidad original del mapa Que no Que no la que tiene El remasterizado Eso sí Visualmente Por ejemplo Ascension Que hermoso En Black Ops 3 O sea Es muy bonito Es que eso mamá Le reña Claro, claro Es que me regaña Si juego en online Me viene y dice ¿Qué haces jugando? ¿Qué haces sobre estos extraños? Luis Eso es porque tengo un modulador de voz Sí, sí, sí Bueno, ya lo has visto Mi voz real es esta Y estoy así hablando todo el día Lo que pasa es que luego activo un Hago aquí un clic Y cambia mi voz Y ahora es mucho más grave Hola ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más al canal No He calculado mal el timing He calculado mal el timing Casi 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 Sí, tenemos un mal timing Ahí A ver Chipper, bienvenido El Leazar También Muy buenas Que no te he saludado Te he leído Pero no te he saludado ¿Por qué me hiciste directo? El jueves no estaba bien Estaba pochete Sí, sí Estábamos pochetes Y dije Bueno, pues Entiendo mucho Gente Nos Nos tomamos el jueves de descanso ¿Vale? Me tomé Me tomé medicina Pero No, no Estaba Estaba Para el arrastre O sea Preferí Preferí dejar La energía Para el directito De ahí ¿Vale? Ojo Muchas gracias Por esos GG's Valentín Y Jaber ¿Cómo que Jaber? Aquí En Black Ops 1 No hay Jaber ¿No? Es más De villano Malvado Seguramente Al final Mostré Mis Cartas Hoy Haces todo Black Ops 1 Sí Avisé Shiver Avisé Lo he dicho Avisé por Twitter Avisé por Discord Y avisé también Por YouTube Y podría haber avisado Por TikTok Pero ya era muy tarde Y me olvidé No te voy a mentir Me olvidé Martes y jueves No hubo Sí El martes sí que hubo Hombre Hicimos Hicimos el 100% De Revelations Hicimos todas las máscaras Hicimos el Easter Y Sí, sí, sí Y tanto Y tanto que hicimos El martes Adiós Nos vamos Esto lo tenemos hecho Listo Te llamas Igual En Twitter Sí Sí En Mr.Anser23 Exactamente igual ¿Qué mapa es Ascensio? Ascensio Sí Mucho Mucho zombie Aquí Vamos a hacer un poco De limpieza Fuera Fuera Esto me viene bien Fuera Y tú fuera Quedan cuatro Se Todo solucionado No pude ver ese directo Estaba muy enfermo Lamentablemente Tú también Es que no pasa nada No pasa nada No se preocupen Chiper Gracias por el corazón Gracias por la ropa Rosa Creo que lo he pronunciado Exactamente igual Me arriesgo a decir Que lo he pronunciado Perfectamente igual El nombre Sí Es que Hay Hay viruses Hay viruses Están Los cambios de temperatura Y es normal Es normal Caer a un A un día Malito Perfectísimo ¿Verdad? Juan Martínez También Gracias por esa rosita Overset Hombre Ahí está Bienvenido Buenas guapetón Al menos no fue un virus Con corona Al menos Al menos ahí No hubo problemas Me llamo Javi Pues Javi Gracias por la rosita Juan Martínez Valentín Eh Dumitru También Gracias Ojo Ahí eh Madre mía Los dineros Es verdad No he puesto ningún objetivo En TikTok Ponemos un objetivo Un objetivo de rosas Ponemos Por aquí Yo que sé Eh Ponemos Una Una Tira No Vamos a No Vamos a poner 115 115 Vamos aquí Y Ahí está 115 El número mágico Ahí está ¿Eres español? El de Sí Es español Que grande Overset Bienvenido a la familia Overset Me ha salido en TikTok Y me parece Locura Alguien juegue Zombies Hay que mantenerlos vivos Es Es lo mejor Sí, sí, sí Este modo es increíble Ala, ala, ala Que Valentín se rushea el solo El objetivo Pero Valentín 120 Se lo ha rusheado el solo Valentín se lo acaba de rushear Y espérate Que sigue subiendo 200 Llega a las 200 191 Se acaba de rushear El objetivo El solo Ha pillado He dicho Mira, crack 115 es muy fácil Me lo vas subiendo Me lo vas subiendo 115 es Camilo Gracias también Valentín un héroe Sí, sí, sí Se lo ha rusheado solito Madre mía Sí, Sergiño Poker Se va de los Simpsons Me he enterado Me he enterado Una lástima Un grande Yo todavía me acuerdo Cuando se tuvo que hacer Bueno, el canal que tiene A día de hoy Porque en su momento Eso fue Fue jodido Porque tenía 30.000 subs Y se tuvo que cambiar de canal Por problemas con la network Yo me acuerdo Black Ops 1 Madre mía Anda que no ha llovido Desde entonces Había objetivos Parece ser que no Pues nada Vamos a poner El siguiente número mágico 935 Ha logrado Muchas gracias Gente Ha logrado Valentín Se lo ha Se lo ha rusheado Se lo ha rusheado Él solito Ponemos por aquí 935 Ahí lo tenemos Luna Luna Luna, te toca Va Calienta que sales ¿Cómo que Poker lo deja así? Ha dicho que Que ya lo va Lo va a dejar Sí, sí, sí A ver Tampoco es que a día de hoy Estuviese muy activo Pero ya digamos Que es como Lo definitivo Vamos por aquí Me gustaría Ah, vale Me gustaría que los afectase La verdad Estaría bien Hay que ir a por Hay que ir a Quería ir a por Perks Pero no quería venir aquí A ver Tiradita de caja Ponemos esto aquí Otra tirada de caja Por favor No tengo más Ok Vale No nos hemos muerto Muy importante eso Deja YouTube No, deja los zombies No deja YouTube Poker dijo Bueno, lo dijo por Twitter Que Ya lo iba a dejar Y que Bueno, haría un directo de despedida Pero sabéis Que es lo que va a pasar Que ese directo Lo va a petar Va a ver que la gente Todavía la quiere ver War zombies Y entonces Va a decir Pues nada Gracias al apoyo Le seguiremos dando Ya veréis Guarden Twitter Claudia Muy buenas Bienvenida Esto es Ascension Sí Estamos haciendo El Y3 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 Y no los había dejado ya No De vez en cuando subía algo Sí que es cierto Que ya no era tan seguido Pero sí Seguía subiendo ¿Qué esperas de los zombies De Gulf War? Al final se dice Que son por rondas ¿Qué me dices? Escuché en los últimos días Que serán rondas Tipo Vanguard Metidas en portales Y te dejan En una ubicación Pequeña Bueno, bueno, bueno Vaya cacao Vaya cacao Shishu Bienvenido Pero no Eh No va a funcionar así Va a haber un modo Como el de Vanguard Eso sí Va a haber un modo Pero va a haber rondas Normales O sea Mapa de rondas Como siempre ¿Vale? Como lo clásico Lo que os gusta Pero luego además También habrá otro modo Que será como el que tú dices Con los portales ¿Cuántas horas llevas De Call of Duty? 32 minutos Llegamos mucho A ver O me sale por aquí Una Es que igualmente Tenemos que hacer puntos O sea Estamos en el paso final Pero hay que hacer puntos Hay que hacer puntitos Hay que hacer puntitos Ahora hay que hacer puntitos Rondas normales Bueno Ya veremos Ya veremos A ver qué ocurre Rediencia del directo Si fallas Moon Exacto Si fallamos un mapa Empezamos de nuevo Todo Camilo Gracias por las rositas Ojo Bueno 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 Camilo Espérate que se rushe a él Ahora El otro desafío Vamos por aquí ¿Qué me aconsejas Hacer para farmear Liquid Diviniums? Ronda 7 En En algún mapita Oh Mira 69 9 rosas Con eso ¿Me quieres decir algo Camilo? Gracias Gracias Pues Pues eso Claudia Ronda Ronda 7 Por ejemplo En Teresendraja O En The Giant Algunos de estos Y Empiezas a abrir Todo el mapa Te dan el liquid Y reinicias Si no En mi canal de YouTube Hay subido Un glitch Que a día de hoy Sigue funcionando A día de hoy Sigue funcionando Que básicamente Te permite duplicar El La recompensa Del desafío De liquid Y eso Eso Es locura Eso es locura Lo que pasa es que es complicadete Hacerlo Aviso Aviso Es complicadete Hacerlo Voy a avisar Las 69 rosas Claro Claro Creo que me está Me está enviando Algunas señales Por ahí Gracias por esas 7 rosas También Es Speedcola Bueno No está mal Ya me quedé Pobre Gracias Gracias Banquecito Esas rositas Mejor dicho Se vienen 24 horas Un 24 horas Hubiera estado mejor Que en Ascension Hubiera ronda De perros No me parece mala Además es eso Te da una perk Gratis Si consigues evitar Que los motos Nos toquen las perks Así que Ni tan mal ¿Qué Call of Duty es? Es de Black Ops Call of Duty Black Ops Estamos en su primer DLC Llamado Tear Teddy Fire Strike Que trajo El mapa de Fombies A Ascension Donde Nos introdujeron Un Easter Y el cual Estamos Estamos casi En el paso final Tenemos que hacer puntitos Para sacar las armas Y ya está ¿Juegas online? No Dímelo Ya lo he dicho Juego Juego solitario ¿Opinas de The Rise El mapa de los ascensores? Die Reset Me gusta mucho El arma especial Me encanta Lo que no me gusta Es esperar A los ascensores Debería haber Alguna forma De moverte Más rápidamente Entre los Entre los pisos Yo entiendo Que ahí Reside la dificultad Pero cuando estás En ronda 80 No puedes esperar Un ascensor ¿Sabes? No puedes quedarte Esperando un ascensor Porque entonces Los zombies te matan ¡Fantástico! Con las llaves Da igual Porque mientras viene El ascensor Igualmente los zombies Te matan O sea No puedes Construir ¿Sabes? Estás huyendo De los zombies No puedes ¿Cuál fue tu primer mapa? Nanjeroon Totten De World War ¿Te hubiesen metido Flopper? No, Flopper no es el problema Vuelvo Vuelvo a repetir El tema de Estás en la sala de Buda Te derriban Tienes que comprar Las perks Estás en ronda 80 Y estás jodido Estás jodido Estás jodido Como estos zombies Que me acaban de encerrar aquí No sé por qué han hecho Ese movimiento ahí Pero bueno Estos zombies aquí No sé Estos de aquí No sé qué demonios han hecho Se han separado Exacto Todo ocurrió Porque se le atascó el arma Ya está Supongo que habrá hecho Una voltereta O algo Y se han separado Y se han separado Y ahí me la han liado Álvaro Gracias por las rositas Bienvenido No pasa nada Todo correcto Todo bien Vale Dejamos uno Y a seguir tirando de caja ¿Cuál es tu mapa favorito De zombies? Ojo Lo ha dicho Lo ha dicho Rápido Huyan Escóndanse Irán Bienvenido Y el titán Titán ¿Qué es eso? Aquí no hay perks Maldito Pues te llevas esto Me lo ha devuelto Me lo ha devuelto Es abajo Es en el inicio No Es en el inicio ¿Cómo se llama el personaje Que llevas Tank Tank Dempsey Te ha faltado Moon Entiendo Era hacia el otro lado Vale Thunder 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 360 No La han parcheado Te gusta Transit De Black Ops 2 Yo creo que no tanto Como a ti Yo creo que a ti Te gusta más Es hora de explotar Hay algo que Porque si no No preguntarías Si no No lo preguntarías Ahí va Qué rápido ¿No? Qué rápido Ha gastado esta caja Pues a ver Vamos nosotros A por ya ¿Cómo haces Para que no muera El último zombie A mí me palman Bueno En Black Ops 2 Si te alejas Palman Tienes que dejarlo Sin tocarle No le tienes ni que mirar ¿Sabes? No lo mires ni mal En Black Ops 2 Pero en Black Ops 1 No lo puedes dejar Cojo Lo puedes dejar Cojo Y darte una vuelta Por el mapa Hacer cositas En Wall of War También Luego en Black Ops 2 Se hicieron lo de Que hagan respawn Entonces si el zombie Está tocado El zombie dice Buenas noches Me voy a mummy La caja había empezado Muy bien Me había dado Los gears de inicio Estaba emocionado Con la caja Y ahora resulta Y ahora resulta Que me está troleando En Black Ops 4 No puedes dejar Un zombie Si puedes dejarlo Lo que pasa es que Va a estar haciendo Respawn todo el rato O sea no lo puedes dejar Cojo Hace respawn Y en Black Ops 3 También Entonces Lo mejor En Black Ops 3 Es dejar Dos Porque así el último No va corriendo a tope Y en Black Ops 4 Tienes que dejar Cinco Porque ahí lo cambiaron Y pusieron que Que sean los Cuatro últimos zombies Los que corren Vaya Y va por ti Tengo que pillarme El revive ahora Lo que pasa es que Seguramente Venga rondita de Venga rondita de monos ahora No juegas Warzone ¿Qué es Warzone? ¿Y por qué me suena pesado? Juan Solís Bienvenido Un saludo Oh Oh Con las rebajas Vamos, vamos Caja Tú puedes Tú puedes Te perreo Es los monos Os lo dije Os lo dije No estaba loco Vamos a proteger esto Vamos a proteger el Jagernog Cada cuatro rondas Es de monos Yo la verdad es que No lo he contado Pero si tú me dices Que es de monos Cada cuatro rondas Yo te creo No saltes Vale, eres el último ¿Verdad? Tenemos aquí La perca aleatoria Número Uh, flopa Nice Esto está bien Venga Thunder 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 360 Disparamos aquí No, tampoco Agita, por favor Me das una Thunder Respuesta rápida No Respuesta corta No Aunque rápida y corta Es lo mismo Pero Solo los que se hayan dado cuenta Podrán decirlo Bueno, pues Javier Que vaya bien Nos vemos Estamos haciendo el easter egg Sí, para pisa Bienvenido Vamos haciendo el easter egg Epa Cuidado Es que Tenemos dos armas Pesadas Tenemos dos armas pesadas Hace falta aquí un stamina Sí, 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 sí Respuesta larga No Mi bro ¿Qué haces a per? Pues Mira Voy a tirar una granada ¿Ves? Puedo aguantar granadas En las manos Y no me muero No es un mod Menudo No son hacks Es la per Te hace inmune a las explosiones Aparte de que tampoco Recibimos daño de caída No recibimos tampoco Daño de caída Y Si nos tiramos en plancha Desde un lugar alto Creamos una explosión Hará cuando no No tenga tropecientos zombies detrás Te lo muestro Me acaba de saltar tu brazo en la cara Lo sé ¿Ves? Pues si hay zombies Los matas Venga Vamos a intentarlo de nuevo Esa es la parte del día Que más disfruto Bienvenido Gracias Gracias por el apoyo Son figura también Muy buenas El perk que tuvo que ser Dividido en varios chicles Bueno, inicialmente Este perk Está dividido en diferentes perks O sea, creo que eran Tres o cuatro Perks diferentes ¿Qué has hecho para merecer esto? Un gran Bienvenido también Un saldete Y hay more de easter Que son los Black Ops 1 Sí Púlsalo Tienes en la distinción Sí, sí, sí Bueno, no Es hora de hacerse Cinco me parece No, cinco no Dippity Boom No me acuerdo más Me acuerdo solo de Dippity Boom Creo que eran tres Creo que eran tres Hice un short sobre ello De hecho Hice un short sobre ello Imagínate Por favor De Tanoi Muchas gracias Por Por esa rosita César La caja de vacaciones Como siempre Yo me había Emocionado mucho Me había emocionado mucho Porque la primera tirada Que hemos hecho de caja Nos ha dado Los Gers Y yo Ha sido como Uh La caja hoy Está de buenas Pero no Era todo mentira Era todo mentira Me encanta Nada ¿Cuál es tu personaje favorito De zombies? O rechofen Habéis acabado Todas las suertes Todas iguales Dice Bruno Todas iguales A ver Tiramos Hacemos así Disparamos a esto Y pum Disparamos a esto En toda la frente Y ahora Ahora Atentos Atentos Se viene Esto es ritual 100% Vaya Es que Dempsey No me lo está Dejando fácil Bueno Bueno Camilo Espérate Que también Vuelve Vuelve a Arrosarse el desafío Gracias Gracias Por las rositas Tienes que tirarte En plancha No no Alonso Ya verás Está funcionando Está funcionando No lo veis Pero Se está cocinando Ya verás A fuego lento Esto está aquí Ahora Disparamos A la tele Nos da La RPK Activamos El osito Tiramos De caja Y Paramos Aquí Nos da La fama Y Rápidamente Activamos Esto Y esto Nos da La G11 Y con la G11 Hay que acabar Con un zombie Hay que acabar Con un zombie Ahora Justo El que Nos queda Así que Vamos a ello Dividibum BoomJuice Pronate Y Turfright Si Efectivamente Son las 4 BoomJuice Iba a decirlo Porque Están las frases De Huoboom Están las frases De Huoboom Me están robando El Huoboom Gastar 250 puntos No Llamarlo No gasta puntos Gasta puntos Usarlo Pero llamarlo No Y ahora Con la ronda Recién empezada Tiramos De caja Nos tumbamos Aquí Nos levantamos ¿Ves? Ya tenemos La Raigan ¿Veis? Os lo he dicho Ahora lo siguiente Es la Thunder Con esto Ya hemos hecho El ritual Para la Raigan 100% real No fake Tremendo ritual Satán Pero ha funcionado Y ahora Luego tenemos que hacer El ritual De la Thunder Saliste Bienvenido Un saludo Mounir También La Thunder Luego Luego Ahora vamos a hacer puntos Claro Hay que hacer puntitos Para la Thunder Se tiene que activar La torreta Hay una variante Que sí Que hay que activar La torreta Eso sí ¿Qué propones hoy? Pues mira Hoy Unos Unos Easter eggs De Black Ops 1 Bueno Unos Easter eggs Todos los Easter eggs De Black Ops 1 Así De chill Disfrutando De vuestra compañía ¿Qué os parece? ¿Se podría considerar Un ritual satánico? Hombre He sacrificado A un zombie Entonces Ha habido un sacrificio Por ahí Mounir Gracias por las rositas Ya todo esto ¿Cómo va El desafío Gente? No No lo veo Uy Aún nos queda Vamos bien Vamos bien Ahí Easter egg Easter egg Musical Pero Easter egg Así de pasos No Uy mira Esto Eso 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 Hay mod de Scamvenger En todos los mapas Pues no lo sé Lo que sí que Sé que hay mod de De flopa En todos los mapas Eso sí Pero Del arma especial En sí No tengo ni idea Porque salen los botones Del mando de Xbox 360 No los botones Del teclado Porque tengo Activa la opción De usar Mando de Xbox Más aún El mando lo tengo Aquí conectado ¿Vale? El mando lo tengo Justo al lado Conectado Lo que sí que es cierto Que estoy jugando Con teclado Entonces esto Es tan fácil Como viene a controles Gamepad Le damos a que no Y ya está Y ya ¿Ves? Ya no sale Lo que sí que sigue Ahora mismo Cojo el mando Pues no puedo mover Si ahora mismo Pío el mando No me muevo Es por el aimbot Efectivamente ¿Cómo? Sergio Agudizo unos huevos Y no invitas Oh munición Munición máxima Porque el jueves No hiciste directo Estaba pochete Estaba malito Sí, sí Estaba malito Avisé, avisé Además Es el primer día De este 2024 Que fallamos O sea Después De tres meses Bueno No está mal No está mal Creo que es su problema Con la bebida oculta Alguna vez Han matado A los zombies Siempre Me decían Antes de unirse Al directo Obligatorio Hacer ritual ¿Te gusta alguna canción De las que salen En zombies? Todas O sea Prácticamente todas No tengo ni idea De quién es Gabriel Pero me lo dicen mucho Que tengo voz De muchas personas O sea Muchas diferentes Sí, sí Lo más habitual Es El de Bueno El de Vandal Julen Señor Serpiente Joseju ¿Qué más por ahí? Hubo una vez Que uno dijo La de Ibai Y no No creo Pero bueno Y bueno Esta también Y sí, sí Muchas 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 voces Eso es porque Mi voz Es Es Una voz genérica Generada por IA Entonces mucha gente La usa también Activa la canción Voy mi rey Me quedo con la misma Arma increíble A ver recopilación Un día de bugs De este mapa A ver A ver Eric ¿Cómo que bugs? Tú lo que te quieres Son trampas ¿Quieres hacer trampitas? ¿Quieres hacer trampitas? ¿O qué? Y yo me entero Voz de español promedio Gonzalito Bienvenido David Cuidado que te funan Es la voz De la número 36 ¿Cómo? Este creo que Lo habíamos activado Lo habíamos activado Me falta Me falta Solo uno El del inicio Bueno Ya Ya lo veo Adivinen por qué Nunca vieron a Misderanser y a Joseju En una misma sala Efectivamente Rompe tu mando ¿Tú lo contestas a los suscriptores? Sí Efectivamente Un momento Pero tú no eres suscriptor ¡Oh Dios mío! ¡No! He encontrado la canción ¡Oh Dios mío! ¡No! Ha roto el sistema Gonzalito ¿Ahora qué hacemos? Gonzalito Ha roto el sistema ¿Ahora qué hacemos? Tocará darle un van De un millón de segundos Me parece correcto Por favor no me vaciles Gracias Lo siento Es que Literal No se lo estoy leyendo Entonces Lo puedes ver por ahí A ver Yo Vale Sí a veces me paso Las cosas como son A veces me paso Pero es que hay muchas veces Que me dejáis El balón Votando Delante de la portería Sin portero Y sin nada O sea Solo tengo que darle Un pejoncito Y ya está O sea Si me lo dejas así ¿Cómo me voy a resistir? No vemos Muchas gracias Ahora te leo ¿Ves? El apañado Bienvenido Muy buenas Qué bien se ve Qué bien se ve Sí, sí, sí Es que Ha habido cambio De start También Hemos Hemos cambiado El procesador Sí, sí, sí Ahora tenemos Más potencia Lo humo de No Hoy solo Black Opsur Dice Muy buenas También Buena rola Hombre Normal A veces Dice Bueno Mira Mira quién habla DJ Alberto ¿Sabes? DJ Alberto En fin Bienvenido Hoy estamos haciendo Todos los easter eggs De Black Opsur Estamos haciendo Ascension Shangri-La Bueno Ascension Colote de Shangri-La Y Moon Mapizas En los que tenemos Esos easter eggs Maravillosos Tan míticos Pues este es Moon Este es el primero Este es el primero Pero claro Hasta que no salga La thunder Entonces no No podemos Buenas Nicolás También Bienvenido Y si la thunder Es No Ahora Hacemos el ritual Y va a salir La thunder Nos falta Conseguir la thunder Para apuncharla Y disparar a esta luz Ya está No hay más Es lo que nos queda De instruir ¿Ves? Así de fácil Te lo he dicho Así De fácil Ahí lo tenemos Os lo he dicho Que ya lo teníamos Pero no me creéis Es que Tenéis mala manía Ahí está Ahí está ¿Veis? Solo juegas con zombies Sí, Gabriel ¿Cómo se llaman Los mods que tienes? En En mi directito de YouTube Mr.Ans73 En la descripción Tenéis Los mods Tenéis tanto Tanto los camuflajes Como el mod Para hacer los easter eggs En solo Es que no No me creen No, no, no Me creen Es que Maquiavélico Bienvenido De buen saludo Mira, además Con el final De la canción Increíble Increíble La Thunder U Lo de que en el arma Ponga U Es bot Quiero cambiar Este sonido Por el U Pero no No sé No sé cómo cambiar Estuve mirando Todos los archivos Del maldito Black Ops 1 Y no sé dónde están Los archivos de audio De las armas Quiero cambiar Esto Por un U Y ya sería Perfecta ¿Están preparados? Se viene Se viene Se viene Un disparo Y creo que ya está Ahí está Ahí se Lleva Adiós Listo Primer Easter Completado En Black Ops 3 Hay armas así ¿No? Sí Yo sí sé dónde están Los sonidos del juego ¿En qué archivo? Dímelo Por favor Por favor Necesito saberlo Las voces Las músicas Y todo esto Sí Los he encontrado Pero las armas No las encuentro Pensé que era broma Lo de la luz No, no, no Es el final Ahí lo tenemos Ya está Easter es completado La recompensa De este Easter Es una máquina De muerte De un minuto Y aquí Puede ser Una recompensa O un castigo Porque no puedes correr No puedes reanimar A compañeros No te la puedes quitar Entonces ahora mismo Si quiero defender Las pers Pues lo tengo complicado Con la thunder Uh Sería súper fácil Pero Con esto Nos están robando La bebida energética La bebida energética Increíble ¿Y qué ha cambiado La bebida energética? Es un castigo ¿Verdad? Pam Pam Aquí es un castigo Ahí está Por fin No 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 Mi bebida energética Vale Pues con esto Primer Easter Completado Gente Munición Es una broma En mi dinero Justo lo que necesitaba Un juguete ruso Seguridad normalizada Sistemas defensivos Mira daño Buenas Javi Bienvenido Pues hemos terminado Ascension Con esto ya Primer Easter De la noche Completado Y nos toca Nos toca ir A Colote Aquí está el de retofe Deberían decir frases Cuando interactúas con ellos Pero no dice No sé por qué En fin Vamos allá Anse tu semi-ratual Para que saliese Amigo Es El de Nicolai Está en Speedcola Sí Efectivamente Efectivamente Vamos a Colote Es en Black Ops 3 Donde dicen las frases No En Black Ops 1 También las decían Curaría que también Las decían O eso Me estoy confundido Con Black Ops 3 Pero diría Que en Black Ops 1 También las decían Sí Hola Georgie ¿Qué tal? Me echas de menos ¿Verdad? Yo a ti no Uf Uf Está llegando eso Eso está muy lejos Eso está muy lejos Buenas Guillermo Buen saludo ¿Estás jugando en Plutonium? Sí Estamos jugando en Plutonium Tengo una duda Adelante dispara Pero no a Georgie Si no se enfadme ¿Y Transit lo incluyes? ¿Es Black Ops 1? No Predator ¿Transit es Black Ops 2? No se me confunda ¿Cómo va a ser Black Ops 1? ¿Transit? ¿Cómo va a estar Semejante obra maestra En Black Ops 1? No, no Eso es de Black Ops 2 Es la obra maestra De las obras maestras Aquí, fuera Y fuera Buenas Goofy ¿Que te permite hacer los easteries de Black Ops 1 solo? Sí Está en la descripción Goofy La sección del director de YouTube Está Tanto Los camos Como El mod Lo tienes ahí ¿Algún consejo para Origins? Que no lo consigo Uf Bastantes 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 Por ejemplo Usa el truco para llenar Los morteros fácilmente Para el paso de los panzers Usa el bastón de fuego Para mejorar los puños Si es más de ronda 18 Usa el bastón de hielo Sí, vas echándote ahí una mano Golos de dead Me gusta jugarlo a rondas Golos de dead Es complicado Golos de dead Siempre A mí se me complica ¿Cuándo vas a hacer? Haciendo solo Todos los easteries de Black Ops 2 Pues No lo sé Pero podemos hacerlo Sí, sí Maratón de Black Ops 2 Nos hacemos Chicos a tope Claro que sí Bueno Como no Nada supera a Vanguard Zombies Uh, lo, 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 lo De tantos idiomas El igual de la verdad De tantas lenguas El igual de la verdad Soy malísimo con el tema de los bastones Uff, pues ahí ya Ahí ya es lo primero Lo primero es aprenderse O al menos ser capaz de hacer los bastones Eso poquito a poco A ver, un momento Ahí está ¡Oh! No nos viene mal No nos viene del todo mal Aquí Le vamos disparando Ahora Le vamos bajando la vidita Sebastián, bienvenido Gracias por ese saludo Vale, y ahora Rápidamente Rápidamente ¡Corre, ábrete! Estéis en balas Estamos una MPL Por ahí Realmente nada supera a este COD Y esto sí son factos Uy, 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 lo que ha dicho Y Black Ops 2 ¿Y Black Ops 2 qué? ¿Black Ops 2 qué? ¿Has probado el Head Drivers 2? No No lo he probado Pero sí que lo he visto Sé cuál es Vanguard Zombies nunca fue malo Uy, uy, uy Que se ven al arriba Cuidado Párenlos ¡Párenlos! Andro, bienvenido Gab también Un saludete Bienvenidos Bienvenidas Estamos hoy Haciendo un maratón De easter eggs De Black Ops 1 Bueno, ya hemos hecho Ascension Ahora estamos con Con Colo 3 Y bueno Luego vendría Shangri-La Y ¡Bun! Hoy toca Mapitas Easter eggs Easter eggs Easter eggs ¿Y Black Ops 3 qué? Estaba pensando Es que es eso A ver cuándo hacemos Maratón de Black Ops 3 Va Sí, sí También hay que hacer Maratón de Black Ops 3 No puede ser No puede ser Que Black Ops 3 Vayamos solo a un mapa Hagamos El desafío del 100% Y ya está No, no, no Hay que hacer Maratón del 100% ¿Os imagináis eso? ¿Os imagináis un maratón del 100%? Madre mía Colo 2 de Black Ops 1 Álvaro ¿Les sabes todos los easter eggs de memoria? Por desgracia, sí Lo que podría haber llegado a ser Podría haber sido ingeniero Médico ¿Y qué tengo en mi cabeza? Easter eggs De Black Ops ¿Qué tengo en mi cabeza? Easter eggs de Black Ops En Moon también harás El de la teoría de Big Bang Sí Y también del reto del Pack of Pants Maratón del reto del Pack of Pants Me gusta, me gusta En mis tiempos libres En mis tiempos libres Sí, sí, sí No sé lo que dices Pero en mis tiempos libres Siempre Ah, preguntado por el mapa Ah, no por el Call of Duty Es Call of the Dead Call of the Dead ¿Cuál es el Easter que más... El que más me cuesta, Shangri-La Ya veréis, Shangri-La Bueno, aquí si no nos da las cositas pronto También va a ser un camino largo Muchas gracias por las monedas Estás a tu peo Gracias, gracias Estuvo sesión de Black Ops 1 Que es potente Puede ser La arma en la tirolina estaba flotando Así Es por La distancia que le tengo puesta Al juego También pasa, por ejemplo, con Con la máquina de muerte Buena munición Y bien traída esta munición A ver, Georgie Estoy yo de momento Panitas, ¿vale? Estoy de momento Panitas Aquí tú me respetas Yo no te disparo Todo Todo correcto ¿Practicas algún deporte, Ansel? Sí Call of Duty Zombies Bien, David Daxac También por ahí Axel ¿Tienes un mod de la niebla? No recordaba No, no Es así Más aún El otro día descubrimos Que puedo desactivar la niebla En el mapa Lo único que tengo puesto Es el Skybox El Skybox Sí que no es así Pero lo de la niebla Es así Es así en el mapa original No No hay cambio ahí Ericito Antes de preguntarme ¿De qué trabajo? No sé Invítame a una cena Vamos a conocernos Un poquito mejor ¿Sabes? Hablamos un rato Charlamos No, aquí La primera frase ¿De qué trabajas? A ver A ver Es bastante antiguo Lo de entrarle a alguien Y preguntarle ¿Estudias o trabajas? Pero No sé Pero vamos a conocernos Un poquito mejor Y ya luego entramos En cositas personales Claro, claro Vámonos Si vienes a Barcelona No, si soy de Barcelona Bueno, de las afueras De Barcelona A ver Nos quedan dos balas Nos queda Cero balas Nos queda Un cuchillo George, por cierto ¿Dónde andas? ¿Hay un zombi a tu lado? No hay zombi a tu lado Pero Ay, ay, ay La martillazo Ahí está Bien dado Ese martillazo Debería funcionar esto Vale Tenemos puntitos Damos la electricidad Rezamos para que nos salga Una munición más adelante Y Rezamos también Para una VR11 ¿Os parece bien? ¿Qué paso haces? El paso de sobrevivir Mando un saludo Ahí lo llevas UPS Envío urgente Espero que te lleve Vale Creo que no me llega No, para ya A ver Son No No me llega Pues Priorizamos pillar municiones Que Es que Está todo muy caro Porque ahora aquí Viene una puertecita De De mil Creo que era ¿Verdad? ¿Tú cuánto vales? Mil Y ya Luego Tendríamos Llave Así que Conclusión Recemos Efectivamente Me pillo La MP40 Ya está ¿Cómo se lleva El mapa? Call of the Dead Si te sale El arma especial A la primera tirada De caja Donu Asur Ten en cuenta Que aquí hay varias Armas especiales Cuidado Cuidado ¿Qué tan fácil se te puede complicar El easter egg En este mapa? Bastante George Da mucha guerra Estamos hablando De una complicación Muy Muy potente George Aquí da Mucha guerra Este mapa Que es lo importante Que tiene Tipo Tomahawk Tiene El scavenger Y la VR11 Y también Iba a tener Un ordenador Que nos iba a permitir Conseguir armas especiales De otros mapas Como la thunder El aullido invernal Pero eso lo cancelaron Una de las Pues ha estado bien Ha estado bien Más que Shangri-La Mmm Sí Diría que incluso Más que Shangri-La Porque escuchas eso Eso es George Chetando a los zombies Shangri-La Tienes zombies Y ya está Pero aquí George Nos cheta Les da velocidad Ese sonidito Es George Mira, mira, mira Como viene Ahora Es George Poniendo fuerte A los zombies Y eso Es un problema Eso es un problema Y bastante grande Vale Estaba preparado Para tirar Hacia la otra zona Pero Me sirve Este es el fojete Que me interesa A ese señor Lo respetamos Mira Mira por donde venían Claro En el agua Entonces nosotros Vamos bastante lentos Y ellos Van potentes Van Chetaditos Por George Vale Por aquí Y Fuera Y bueno Dejamos un zombie Listo Podrías hacer un vídeo De los pasos de Lister De cada mapa De Black Ops A ver Por poder Más aún Tengo una guía Tengo una guía Que nunca subí Que la grabé El año pasado De Lister De Shangri-La Pero nunca lo subí La verdad Es una lástima Pero nunca Pero nunca Llegué a subir Esa guía Bueno Ya veremos A lo mejor Algún día Digo Venga Vamos a subir Las guías Para todos los Easter eggs En 2024 Tú No te cuesta nada Sí Que a día de hoy Me gustaría hacerla mejor Si no la subí Es porque No me terminaba De convencer No por otra cosa ¿Qué hater eres Con el pobre Shangri-La? Bueno Y tú lo dices Uy O sea Solo en directo No Estamos también en Youtube Con el mismo nombre Mi Instagram Sep23 Denoid Gracias por las rositas Gru También Bienvenido Me voy a dormir Dormir dándote unas monedas Muchas gracias Buenas noches Descansa Y Y nada Nos vemos Próximo día Hombre Podrías decir Incluso trucos Sí Eso sí Eso sí que lo tenía ya pensado Pero me gustaría Hacerlas bien Y Eso lleva bastante curro Ahora La quiero algo Algo bien hecho O bien hecho Y la guía de Shangri-La Pues no estaba mal Pero Podría estar mejor Vaya Richtofen agarrando la palanca De Dempsey Vaya Vaya Chris Bienvenido Un saludo Acabo de comprar un Xbox Pero no hay gente Para jugar Vaya Ese es el problema A día de hoy Encontrar gente El primer paso del easter egg Es encontrar gente Ahora Aquí tenemos el posible Hombre Si preguntas por el chat Puede ser Toco toco Y miras con el noclip De verdad Están los personajes detrás Solo es audio No hay nada detrás No hay nada detrás Los has traído aquí A propósito Lo audio ¿Cuándo estamos? ¿Cuándo estamos? Vamos a hacer esto Uno Dos Tres Cuatro Y Este fuera Este fuera Ah, es que ¿Cuánto valía La puerta esta? ¿Cuánto vale esta puerta? Mil Estamos pobres, eh Ronda 6 Y no tenemos nada Estamos pobres ¿Quién vomitó ahí dentro? Bueno, Nicolai El pobre está sin vodka Entonces ahora Le está dando toda la resaca Entonces Ritofen Está del otro bando Siempre Alonso Siempre Siempre lo he gastado Gustavo, bienvenido Éramos felices, ¿verdad? Me he perdido ascensión Sí, Aaron Te has perdido ascensión Una lástima Pero bueno A ver si Con un colo de death Duramos más La ascensión dentro de lo que Ha salido rápido, ¿no? Hemos tardado ¿Cuánto? Una horita No está mal Va a tardar una horita También con este Me quedé sin munición Me quedé sin munición Me quedé sin munición Vamos con la MP5 Vamos a hacer el de Sharmglass Y aunque tengas el mod Tienes que estar En dos lados Igual que Con ascensión Porque el mod Te permite Completar esos pasos Estando en solo Claro La cosa es que el mod Esos pasos En los que Como tú dices Hay que estar En varios lados Y todo esto Se completa Se completa No te preocupes Sin problemas ¿Qué opinas de los dos? Pues que No es tan poderoso Como los tres Pero ahí está Ahí está El autocorrector La ha trolleado ¿Qué opinas de los zombies De World War 2? De los dos Maldito autocorrector Los zombies de World War 2 No está mal La historia Y la ambientación A mí me gusta bastante Pero Lo que no me gustaron Fue Los mapas En sí La jugabilidad De los mapas No me convenció No me convenció Doctor fracasado Hay que pillarlo Hay que pillar Doctor fracasado Para hacer el de Moon Es obligatorio Hacerte el de Shangri-La Y Call of the Dead Ambos Porque aquí en Shangri-La Consigues O sea Aquí en Shangri-La Perdón Aquí en Call of the Dead Consigues La barra Brilla Y luego En Shangri-La Consigues El meteorito Que va En la barrita Entonces Necesitas Necesitas Ambos Realmente El Easter Final de Moon Digamos que es El primer Super Easter Que hicieron El primer Super Easter Era ese Porque Porque necesitabas Los anteriores Para hacer El final Y ver El pedazo Final La conclusión Por aquí No sé Vale 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 Bueno Por lo menos Ya estamos En esta zona Fabios Muy buenas Springtrap Lo he dicho Bienvenido Uff Uff Duro Me dieron Las notas Me esforcé En todo Pero he suspendido 6 Y los profesores No me han puesto Ni comentario Uff Springtrap Eso es duro Eso es duro Porque claro Si Te has esforzado Y Y has fallado Es 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 durillo Es durillo Más aún No sé Pilla a los profesores Y Y dices Oye Mira Me cuesta tu asignatura He hecho el examen Has visto Lo que soy capaz Por favor Ayúdame Dime 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 En qué me tengo que centrar más En lo que fallo Y todo esto Claro Y Sobre todo No tengas miedo De pedir ayuda A los profesores O Lo he dicho A compañeros Que si que se les dé bien Que te ayuden con los deberes O algo que no entiendas O lo que sea Hombre ¿Cuántos llevas ya? Isma Llevamos uno Este sería ya el segundo yo suspendí tres y casi es duro es duro y el tema de suspender siempre te arriesgas a un chanclazo pero claro si tú realmente has estado ahí hincando los codos estudiando dándole caña y fallas es duro porque no es en plan no 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 me he esforzado en clase estaba haciendo el tonto con mi compa no es por eso hay que hay hay que mirar vale pues si yo solo no puedo vamos a intentar con la ayuda de la gente hay que esforzarse a veces el dicho a veces no es hay que esforzarse más y hasta a veces es si no puedes solo pide ayuda y ya está claro a despertarles por desgracia ha descubierto que solo no no puede y que por lo tanto toca toca pedir ayuda es lo que hay no jorge maldito jorge maldito jorge y ahí está la munición ahora en serio nunca boom y todo recarga 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 porque hay tantos poras alguien me explica por qué había tantos poras ahí por favor vale tengo que salir de aquí y pillar pillar ya ver porque por culpa de jorge nos la han liado los que no salieron en la ronda ya pero es que el máximo deberían ser cuatro o sea el máximo de poras por ronda con cuatro el hecho de que hubiese en cinco es lo que me ha descolocado un poco entiendes yo sé que me han salido los poras de la ronda pero diría que ahí había cinco pero dejar algún cojo quiero dejar algún cojito para no pasar la ronda grande sprint rap omar muchas gracias hombre me alegro que los vídeos sirvan hombre mucho ánimo mucho ánimo haciendo esos easter eggs el viejo está cabreado si el viejo se cabrea muy fácilmente sabes claro te ralentiza y ahí los zombies han aprovechado los zombies no perdonan salimos no me gusta abrir esa puerta pero no me han dejado otra necesito un arma de caja ya caja por favor dame algo bueno qué graciosa la caja para quien no lo sepa si pillo esto crashea a la partida vale el juego las cz duales están bug y crashea a la partida entonces eso no se pilla un arma vacía no sirve de nada bueno mira menos mal ahí dan sánchez bienvenido un saludo nour kevin muy buenas muy buenas es como acabar con el que sale del lago del inicio de ese mapa si claro con george tendremos que acabar con él es verdad alonso es cierto no ha salido no 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 cuenta no cuenta ni con la versión de steam sí con la versión de steam sí es cosa de de plutonium plutonium y además en individual individual o sea si juegas en cooperativo no hay problema y si la pillas en cooperativo no hay problema si las pillas en individual crashea déjenme pasar vale pues pues nada otra vez a por el revive ¿cuál es tu arma favorita? la gale dragón loco kamikaze bienvenido un saludo uno dos tres cuatro y ya que estamos por aquí lo hacemos ¿por qué te gusta tanto con zombies? no sé no sabría decirte no me canso de echar partidas así que siempre disfruto yo siempre juego en plutonium con la versión de steam sí yo también yo también pero es eso si juegas en individual y pillas las cc duales crashea ah no tengo granatins es verdad las hemos gastado todas no vas a comprar las entex dineros escasos hay que hay que administrarse bien no vas a hacer ascension o este no vamos a hacer hasta moon sí 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 haremos hasta un el de la mochila roja muy buenas matex lo he dicho también bienvenido ezan por ahí eh georgio ¿quién más tenemos por aquí que no había saludado? andrés georgio muere de alguna manera sí le tienes que ir disparando tiene 250.000 de vida por cada jugador ahora mismo únicamente tiene 250.000 de vida le vas disparando le vas bajando por cada jugador esa vida 250.000 250.000 250.000 ¿cuánto vale doctor fracasado? 2000 puntos tampoco tenemos estamos pobres no hay dineros no hay puntos me tendría que quedar para ver cómo te lo pasas todo obviamente obviamente y la vida se le puede ver en el faro o en el faro en el foco que diga cuánto ahora mismo a lo mejor tiene 150.000 o cosas así porque lo tiene un poco tocado pero no está muy roto no está muy roto y me recomiendo espillarme me molaría jugar de todo incluso customs o Black Ops 3 hombre tira Black Ops 3 a día de hoy en PC triunfas Black Ops 3 más aún te pillas la versión deluxe de Black Ops 3 en PC que te vienen los mapas de Black Ops 3 te viene Zombies Chronicles y te viene el juego base y además te da acceso a todo el tema de customs y mods a ver si solo te interesa custom y mods Black Ops 3 base y listo pero píllatelo de oferta cuando lo ponen de oferta suele salir por 40 euros 40 dólares Andrés gracias por eletrocudotarme no me eletrocutes Jorgito por favor versión de luz y me lo pillan en Steam pues es eso esa versión te viene todo oye los zombies piensan venir algún día o sea o es que a lo mejor están yendo por arriba los zombies tendrían que venir por aquí los estoy esperando pero a lo mejor es que están yendo por otro lado Dios aún estás aquí madre mía pero si cuando he pasado estaban aquí me recomienda sí el DLC de resurrección sí te viene Moon mi mapa favorito y además te vienen los mapas de World War así que sí fue el primer Zombies Chronicles realmente ¿qué opinas de los de Infinite Warfare? no están mal no están mal es su propio estilo ¿cómo se llama el mapa? Call of the Dead el mapa de la niebla antes de tránsito no el de la mochila no se te olvide hombre gracias por el apoyo gente gracias por esos likes ahora ese ¿por qué el nombre de Mr. Anse ¿y por qué? ¿y por quién? los Exo Zombies no me gustaron a mí tampoco los Exo Zombies me los pillé de oferta en Steam con todo los probé no me gustaron y los devolví a mí tampoco una máquina de muerte ha llegado un director y aprovechamos la máquina de muerte mira mira el foco el foco está ahí a puntito a puntito de caramelo vale se lo dejo así voy a dejar a George así a puntito y ya luego acabamos con él vale vamos a continuar no gracias por las rositas ojo se enojan en New York hombre es que estaba ahí la máquina de muerte y he dicho venga va vamos a ello ¿cómo ir? pues buenas noches hombre descansa gracias por estar gracias por el apoyo y nos vemos no te aburren los zombies no es justamente por eso ¿no? porque como como son tantos años y hay bastante donde elegir pues yo que sé si me apetece una temporada más Black Ops 2 yo le doy Black Ops 2 que me canso de Black Ops 2 pues me voy a Black Ops 3 Black Ops 1 lo que sea que te da George cuando acabas con él te da una perk gratis aleatoria y te da también una máquina de muerte o si tienes hecho el easter egg la recompensa de haber hecho el easter egg disco bienvenido un saludo Barcelona o Real Madrid no soy mucho de fútbol gente lo siento no soy no soy fanático me quedé sin vamos a por Sentex ¿sabías que las arañas de Zetsubo no sin más salen en Deadlobs Arcade 2 en Deadlobs Arcade 2 no no en el 3 no en el 2 ah bueno sí en el 2 en el 2 sí en Black Ops 2 no hubo Deadlobs Arcade culpa mía sí porque ten en cuenta es como lo he dicho igual que yo que sé el Megatón de Deadlobs Arcade 3 que también sale o sea son cositas que las ponen ya pensando en eso en el en el juego en el que están también no ponen lo anterior solo ponen también lo actual o lo que va a salir ¿qué opinas de los zombies de Cold War? me gustaron me gustaron Mr. Among Us bienvenido a ver ahora vamos a tirar esta ahí un poco más arriba ah no espera bien lanzado bien lanzado cuando un maratón de Deadlobs Arcade buena pregunta no creo que fuese capaz de hacer Deadlobs Arcade en directo Deadlobs Arcade es muy intenso sería imposible de eros estaría ahí súper concentrado aún recuerdo cuando salió el primer Call of Duty de zombies tremenda tarde me pasé con mi hermano dándole albicio no te daba la Wunderbuff si tienes hecho el Easter te da la Wunderbuff si no te da una máquina de muerte por eso he dicho que depende de si tienes hecho el Easter a ver con esto hemos desactivado todo el sistema de seguridad todo desactivado así que vamos a decirle a Rocktofen que esto ya lo tenemos vamos a decirle a nuestro amigo Rocktofen que esto ya lo tenemos he hecho lo que pediste ¿quieres algo más? ha funcionado oh sí Takeo me pasas el de esta es lo único que va a ser esta vez ahora que están ocupados me preguntaba si podrías hacerme un recado especial necesito que encuentres un dispositivo muy importante es como una barra larga dura y dorada con dedos en el extremo pero solo un buen crítico logrará encontrar el camino vale listo podías hacer el de Shangri-La no odiarlo no lo que pasa que es complicado uuuh Helium lo que ha dicho el bueno es el 2 uuuh lo que ha dicho jejeje este han bienvenido ese sigue siendo Nicolai vomitando sí porque necesita alcohol jajaja sacó la resaca te está pegando fuerte necesita su vodka llevamos vodka esta noche esto por aquí esto así y ahí está he hecho vale y ahora lo único que nos falta es conseguir la VR11 de la caja es lo único que nos falta Ale gracias por el apoyo hombre busquemos la barra larga exacto con dedos en la punta luis bauricio bienvenido también muy buenas aquí tenemos el submarino y Ezo VR11 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 una compra vamos a hacer el ritual así funciona pues nada pues nada tendremos que hacer puntitos es lo que es lo que toca creo que al final a George lo voy a hacer al final a George quería quería para conseguir una quinta perk y todo esto pero como vamos a tener que hacer puntos y si no George va a estar molestando prefiero prefiero mandarlo a dormir un rato a George saludos a este parajo gracias Fabius ¿dónde está mi Raygan? la caja no quiere darda ah estás aquí ¿se ha hecho los easter eggs de memoria? sí a ver aquí dentro lo que cabe es es bastante sencillo ya has visto que no hemos hecho gran cosa tampoco enfadó se enfadó ¿qué habéis hecho? ¿por qué lo enfadáis? nos atrapa ¿cuántos easter eggs llevas? uno estamos intentando completar el segundo dame 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 ahí está oh mira no nos viene mal ¿veis? y una vez que George bueno acabas con George realmente lo único que hace es volver al agua y se marcha a buscar otro foco se marcha a buscar otro foco luego cuando tengas un nuevo foco vendrá de nuevo pero bueno durante una ronda no va a estar molestando zombies ambas warfare o vanguard ambas warfare no me gustaron pero al menos estaban hechos vanguard no estaba ni terminado ¿cuántas horitas de directo llevamos? una hora vamos a por las dos Alejo gracias por suscribirte bienvenido al canal hombre ¿qué mod estás usando? lo tenías en la descripción del directo la descripción del directo tienes tanto los camuflajes como el mod para poder hacer los easter eggs en solo aunque bueno Colos de Dead se puede hacer en solo sin mod Colos de Dead en Black Ops 1 se puede hacer sin problemas sin problemas ¿cuántos años tienes? ¿cuántos años me echas? a ver si aciertas te aciertas te llevas perdido ¿cómo te pasas la pantalla? dándole la barra brilla a Richtofen ayudando a Richtofen a conseguir su plan el pobre está atrapado y no puede conseguir su barra larga y dura 35, 32, 22, 30 35 o 32 casi no en realidad sí que has acertado con él tienes premio un baneo no te lo imaginas yo no dije que fuese un premio positivo dije que había premio a ver cajita hay que ir hay que ir a otra punta es duro esto José Luis muchas gracias por la rosita bienvenido premio un baneo exacto es broma es broma estamos también en YouTube en YouTube con el mismo nombre MrAnsep23 sí, no Twitch no estamos bueno Diego lo he dicho el plan de rotofenex voy a conseguir la barra brilla Marcos bienvenido estamos en Black Ops 1 Call of the Dead haciendo su Easter el mod de Zombies no está en la descripción ese es simple en el foro de Plutonio de Plutonio perdón en el foro de Plutonio pones Zombies Counter y te sale el de Black Ops 1 y el de Black Ops 2 ese no está en la descripción ese sí oh va V11 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 360 y bueno voy a darles la educación que nunca tuvieron la comando usa el esquema de la cucaracha ojalá donde tengo que meter la carpeta que me deja descargar el archivo de mod en la carpeta o sea tienes que crear una carpeta mod en realidad te lo te lo indica o sea te dice como tiene que ser te dice como tienes que poner las cosas si 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 pierdes todos tus revives aunque George te deje el extraper no te dará otro revive esto solo es en Black Ops 1 si en Black Ops 1 una vez que perdías el revive lo perdías para siempre a ver darme un momento porque voy a mirar esto ahora mismo no me acuerdo entonces a ver tienes que ir a AppData obviamente local plutonium si voy muy rápido luego te lo pones de nuevo ¿vale? plutonium estoraje T5 y ahí creas una carpeta llamada mods y dentro de esa carpeta llamada mods tienes que meter la carpeta de los easter eggs en solo tiene que ser la carpeta de los easter eggs en solo y que ya luego estén los archivos ¿vale? vamos a ver aquí no puedes quitar la niebla pero se ve un poco pocho el mapa a ver por aquí hay no el cgfo no perdón ahí en niebla se ve un poquito rarete agarra agarra la cz no me la han dado otra vez que no no pienso pillar la cz duales buenas noches josemanuel bienvenido leo también un saludo no con el con el ya una pregunta una pregunta solo una si no esto se convierte en answer and questions y no me apetece hoy no hay answer and questions le quieren ver reiniciar si 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 es increíble mucha envidia noto yo aquí me tengo que pillar el el flopa porque si vamos a ir con raygan necesitamos flopa si o si no me termino disparando yo mismo y derribando barrabás muy buenas también bienvenido muchas gracias por el mini tutorial sin problemas hombre sin problemas no 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 me podía quedar con ese mal sabor de boca total ya he visto que no me cuesta nada en la fe muy buenas bienvenido se ve bien curse sin niebla ya por eso digo que se ve rarete se ve rarete también supongo que es por el skybox claro el tema del skybox también hace aquí te dejamos sin piernas vamos perfecto y nos vamos a por un flopa bien fresco oye ahí lo tenemos ya hombre muy buenas bienvenido vale entonces ahora que hacemos que hacemos que hacemos que hacemos tiramos de caja probamos a ver si sale por ahí algo que podemos hacer que podemos hacer porque claro tengo 2000 puntos tengo 2000 puntos entonces está la cosa está la cosa ahí complicada que hacemos que hacemos que dicen por aquí por el chat que deciden que deciden tiramos de de caja o que pasar de ronda tirar de caja luego tienen que ser muy buenas tirar de caja hasta que no pasar de ronda sí vamos a saltar que está George también está George vamos a hacer que hiciste de momento hemos hecho ascension y ahora estamos haciendo con lo que lo que sí que voy a hacer es activar la niebla porque mucho mejor todavía se ve ese lado pero se ve mucho mejor hacer restart level empezar de nuevo recuerda que la caja hoy no chambea toda la razón la caja no no quiere chambear buenas salte sí estoy bastante bastante mejor gracias por preguntar bienvenido George no te me enfades otra vez ojo pues o o nito bienvenido alegro que disfrutes de los directos aunque sean sean resumidos y nada bienvenido al primer directo al primer directito aquí estamos además hoy maratón de de black ops 1 gente así que disfruta disfruta buenas José Manuel de Pelum solo de de black ops 1 black ops 1 que de vuelta y tiramos por aquí de puntitos va que necesitamos una uber r11 para tener el easter egg o sea estamos otra vez como con la thunder nos falta el arma y tenemos el easter egg así que habrá que ir sacando los pasos para el ritual nada si soy español pero bueno pero bueno a ver por ahí ha sido muy buenas cuáster los modos warfare antiguos sí tuvo el tap en black ops 1 zzzz sí solo sirve para malgastar munición bueno para gastar antes la munición no malgastarla tampoco tampoco malgastarla a todo esto la caja estaba en el barco sí estoy a tan solo un mapa leviatán de desinstalar el black ops 3 porque ya te lo habrás pasado todo lo que te interesa ahora salvita no estamos en youtube ministerians en 23 también estamos en youtube yo estaba pensando en empezar el easter egg de origins pero acabaría muy tarde bueno son dos horitas es algo larguete pero bueno mira si te animas dale y si no pues hasta donde llegues cuando estés cansado termina así ya está esto está bien para acabar con george no 360 increíble increíble vale 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 stop wait a minute please hablas inglés no que colo duty es este black ops 1 mi infancia fue black ops 1 black ops 2 modern warfare 1 2 y 3 y gta en play 3 también normal salvando el chat de que ve el directo resubido ojo que grande ven 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 yorks vamos a gastar su munición pero no pasa nada vamos por aquí tranquilamente le vamos dando ups no le he dado no le he dado vale ahora si las cavengers mejorada es es voto hombre y tanto pero primero hay que gastar su munición ahora si vamos haciendo aquí los tiros y ahora un poquito de raiva y terminamos el trabajo vamos eh atrapado contra contra un pivote george va que te te he gastado bastante por favor sé que tienes vida pero tampoco te he gastado arriba ahí está gracias gracias vale y tenemos por aquí uh está no está mal no está mal no está no me queda nada cuál es la historia de este mapa están grabando una película y se desata el caos zombie buenas cas bienvenido buenas cas bienvenido buenas cas bienvenido buenas cas bienvenido eso eso ya te sirve para los próximos siete directos no hagas spam anser claro que en vez de esperar a que pueda leer y saludarle matriuskas no está mal con razón lleva un foco para pegarte ese es un director bueno era un director de cine por desgracia murió ese disco rayado así todo el rato jugarse en plutonium sí estamos black ops 1 call of the dead call of the dead intentando hacer el y3 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 a ver si tenemos suerte sale la urr 11 que es lo único que nos falta la urr 11 lo que pasa que yo ahora mismo tengo dos armas especiales no me quiero quitar ninguna bairon es en solitario lo siento arevalo muy buenas bienvenido es que sale solo me salen buenas armas a ver el zombie está allí no le da toma granada no creo que le lleve tampoco qué ventaja tiene jugar en plutonium que bueno realmente no mucha porque antes de plutonium ya había un launcher que te permitía hacerlo de plutonium que era básicamente ponerle mods y texturas entonces en black ops 1 plutonium no sé muy bien por qué lo sacaron pero lo sacaron sin más por cierto en un directo hablaste de un code de trellas tú crees que los zombies de ese code serán buenos yo espero que sí sale este año y yo espero que sí plutonium es el launcher sí el juego no es gratis plutonium es un launcher que te permite poner mods texturas y jugar a sus servidores privados pero no es el juego en sí no se me confunda llevo los últimos cinco años repitiendo lo mismo ¿por qué? porque la gente dice no plutonium es gratis tienes black ops 2 gratis tienes black ops 1 gratis el juego es de pago ahora bien sí que es cierto sí que es cierto que a día de hoy 24 de marzo de 2024 plutonium sigue admitiendo versiones versiones Jack Sparrow de los juegos entonces si ese juego te lo has descargado piratilla gratis puedes llegar a jugar con el launcher de plutonium pero eso ya han dicho que en un futuro lo cambiarán ya dijeron que eso en un futuro lo cambiarán pero de momento no está acabando si quieres aprovecharlo eso ya es cosa no ha salido ninguna munición no estoy feo ninguna max ammo ha salido ¿algún día sacarán un launcher para black ops 3? bueno a lo mejor sí pero de momento no el proyecto se canceló y si te sale error 115 por jugarlo pirata ya lo sabes también si se te descarga el troyano 115 pues otra cosa hay que comprarse los juegos para poder jugarlo porque escuché por ahí que triarch denunció básicamente sin munición por aquí vr11 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 360 no sale para jugar el black ops pirata sí o sí necesito plutonium o lo puedo descargar y jugarlo sin plutonium eso ya no sé eso ya no sé lo siento yo tengo la versión de steam no black ops 3 hay hackers que controlan tu pc de forma remota ¿verdad? sí pero por eso sacaron un parche la comunidad sacó un parche que mete seguridad también por eso también también por eso también yo también madre mía mucho también ¿verdad? por eso se sacó plutonium o sea plutonium no es para que la gente juegue gratis con la versión pirata del colo tutti es para meterle seguridad para meterle seguridad entonces lo mismo que te puede ocurrir en black ops 3 te puede ocurrir en black ops 1 o black ops 2 de steam por eso yo también lo juego en plutonium porque la seguridad en esos juegos es nula y con black ops 4 también con black ops 4 también la seguridad en esos juegos es nula entonces cualquier hacker en pc te la puede liar volverás a jugar cold war claro por aquí le damos black ops 1 black ops 2 black ops 3 black ops 4 cold war mode war para zombies y los zombies que salgan este año también este es pirata no este es steam entonces no me arriesgo a jugar a black ops 3 desde ti a ver puedes jugar en solitario o lo he dicho ponerle el parche de la comunidad que casi puedes jugar con amigos sin ningún tipo de problema y preocupaciones lo más importante vanguard vanguard no me suena que juego es vanguard que juego es vanguard y que puede hacer a ver el problema no es lo que osea el problema es que te puede infectar el ordenador con virus y todo eso a mi me pasó una vez lo que pasa que el antivirus lo bloqueo pero estaba en directo jugando un custom y no tenía puesto bueno en aquella época todavía no estaba ni el parche de comunidad y lo intentaron intentaron lo que pasa que el antivirus dijo ¿dónde vas tú? pero si si estaba en directo y estaba jugando un custom y me saltó el antivirus como y me cerró un blanco porque lo estaban intentando así que si si estas cosas se ocurren ¿qué antivirus tienes? es por ahí ¿para qué sirve la anteúltima bebida y la bueno una te hace inmune a las explosiones ¿vale? la morada ¿ves? las explosiones no me afectan y la amarilla me permite correr más rápido y durante más tiempo aunque juegues en solo si juegas en solitario no si juegas en solitario no si juegas partida privada sí ahí está el problema porque el problema es la seguridad que no existe de Black Ops 3 tú cuando creas una partida privada en PC estás dando tu IP pública a todo el mundo que sepa buscar tu partida y tu partida sale en una lista de gente o sea y eso es Black Ops 3 eso lo estuvimos explicando no se necesita aquí instalar unos mods y todo esto entonces ya teniendo tu partida privada y tu IP pues ya pueden hacer cositas como se llama el parche de la comunidad Black Ops 3 Spans por B C D O C C S E R I O U S eso lo que hace es arreglar algunos bueno algunos la gran mayoría de fallos y le pone a tu a tu sala privada una contraseña que tú le indicas y ya la gente no se puede unir ni te pueden hacer cositas entonces si quieres que tu compa se una pues usáis ambos el parche usáis la misma contraseña y ya está si en consolas no en consolas no hay problema gente tranquilos en consolas no hay problema no preocupes pues nada sigamos pasando de ronda incluso aunque estén si si aunque no aunque no esté hay un bug de un zombie lo has hecho si lo hemos hecho como se llama el parche de la comunidad que ahora me ha entrado en mi edito a ver lo he dicho si no hacéis directo y estas cositas tampoco os tenéis que procurar mucho pero pero sí que es mejor jugar con ese parche puesto entonces el parche con que pongas en google black ops 3 community patch está hecho por serius y es la primera búsqueda es la primera que te sale la guapo el arma del osito verdad que sí no no dax la story de la play 3 no está cerrada la iban a cerrar pero luego echaron para atrás sí 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 pero eso hace bastante tiempo ah mira todos los power pero no hay munición increíble jorge paso por aquí gracias rápido ojo ojo no descarguen uno que tenga que ver con momo no ese no ese peligro no hay un día intenté comprarme el pack de mapas y no me dejaba siempre me daba error eso sí hay packs de mapas hay mejor dicho hay en algunas stores regionales que no están en los DLCs eso sí y ya no se pueden adquirir pero no es en todas es en ciertas regiones o dejar un cojete y así hacemos tiradas de caja gracias a ver vamos allá aunque acabas con el con este señor con cualquier arma que me permita hacerle daño lo que pasa es que tenemos cero munición no me gusta que me estrofees los pantalones ah cajita dame la UR11 es que solo nos falta la UR11 pero no quiere darla no quiere darle te sacrifico una Raygan por favor te acabo de sacrificar una Raygan por favor baja y un zombie también gracias es que es increíble esto es increíble toma ya hacían falta sacrificios hacían falta sacrificios cual es el problema que ahora lo que necesitamos es munición ahora lo que no tenemos es munición para terminar el easter egg tenemos munición de esto pero no de esto para poder terminar así que Kiloso bienvenido hombre un saludo Gabriel también vamos a estirarnos un poquito que llegamos ya cuando llegamos dos horitas de directo estamos haciendo todos los easter eggs de Black Ops 1 todos los easter eggs de Black Ops 1 hemos hecho ascension ahora estamos con Call of the Dead y bueno pues eso llegamos dos horitas un sacrificio a cambio de algo bonito compro un chicle para Muni mira aquí en la tienda ¿cuál es tu mapa favorito y el peor mapa de Black Ops 1? mi mapa favorito bueno el que no es peor pero el que peor se me da eso sí es Shangri-La pero no es peor me gusta mucho Shangri-La la ambientación el easter egg y el lore que tiene está muy muy bueno pero lo he dicho no soy bueno sobre quien en eso bueno en ese mapa a ver quedan tres es que no me soltarás tú una munición ¿no? por lo que se le va no ¿y los zombos dónde andan? ¿quién no? ¿no te mola? claro que me mola pero me han dicho el mejor y el peor y vuelvo a repetir lo mismo no es que Shangri-La lo considere el peor mapa de Black Ops 1 el que peor se me da a la hora de jugarlo no Mickey estamos en la en la roja estamos en YouTube también con el mismo nombre MrRN23 no sé dónde están los últimos zombies no gracias hombre mira este señor ah mira ahí está el otro pues nada sin munición no pasa nada haremos pelota con esto ya está aguante Max Steel bienvenido aquí estamos aquí estamos dándole a Club Dread no es raro que Zombies Chronicles no pusiese colote porque estaba pensado para Black Ops 4 teniendo en cuenta que Zombies Chronicles estaba pensado para Black Ops 4 de inicio estaba pensado que en Black Ops 4 tuviésemos todos los mapas de zombies pero Activision les dijo mira Infinite Warfare ha vendido muy mal los zombies no nos están dando los DLCs dinero cuando nos están dando saca un DLC de Zombies para Black Ops 3 y entonces como estaban trabajando en la remasterización de todos los mapas de Zombies pues decidieron sacar Zombies Chronicles 1 para para Black Ops 3 pero la idea original era era lo dicho era sacar todo para Black Ops 4 rompe control muy buenas bienvenido enfadó se enfasó oh un martillo gracias un carpintero pues nada a seguir haciendo pelota y a seguir tirándose en plancha hasta que salga una munición máxima no hay de otra no hay de otra a seguir tirándose en plancha hasta que deciden darnos una Max Out tampoco Youtube no he notificado pero aquí estoy sí he visto que hay mucha gente no la ha notificado Youtube pero bueno no pasa nada aquí estamos exacto aquí estamos ¿cuántas rondas aguantaste en Kino y Nasder 12 en Kino 60 y en Nas creo que tengo una 30 oh munición munición gracias a Dios menos mal a ver abrimos aquí va George relájate así hacemos así enfadados 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 vale lo tenemos ahí se va ahí se va nuestro sacrificio vale ahora luego vamos a por la recompensa vamos a llevar a este señor al agua y que no moleste más por favor molaría una remasterización de Burio Transit Dead Race esos mapas vuelvo a decir lo mismo eso estaba pensado para Bombis Chronicles 2 ahí va a haber un año 2 de Blagos 4 con Bombis Chronicles 2 esos mapas remasterizados pero como Blagos 4 tuvo tan mala aceptación tan malas ventas al final lo cancelaron todo pero bueno eso lo podemos ver en el modo Blackout en Blackout tienen remasterizado Burio en Blackout que es el Battle Royale que sacaron para Blagos 4 el Battle Royale de Pago su primer Battle Royale estaba la zona de Burio todo el pueblo tampoco está tan mal los zombies de Blackout 4 bueno y se lo haga la gente que lo compró en 2018 y 2019 y pagó los DLC no me lo digas a mí pilla una máquina del tiempo vea entonces y les dices oye darle apoyo buenas Víctor bienvenido un saludo historia de las torres remasterizadas bueno la cafetería también está la cafetería de transit también está en Blackout vamos a llevar ya esto a Rocktoffer ahí lo tienes va lo tenemos lo tenemos el laberinto el laberinto de Burio estaba desde el inicio Berrug entero está el mapa de Berrug el manicomio está entero ya ya habéis terminado venga no 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 está no está ahí ha quedado porque se convierten en agentes uff mucho que explicar pero ahí lo tenemos gente easter egg completado ahora sí que sí GG tenemos la mundo baza digitu lo tenemos gente ha costado la verdad es que ha costado que saliese la maldita UR11 pero bueno con esto otro easter egg completado Rex Miguel bienvenidos gracias Miguel por esas rositas ahí lo tenemos de dónde sale lo de Rocktofen de la Makasawa Rocktofen de la Makasawa el arma más bonita de zombies la mundo baza lo dicho aquí en Black Ops 1 me gustaba mucho porque la Thunder por desgracia fallaba mucho pero esta arma metes aquí un tirito metes otro tirito y listo y recarga cuántas veces voy a recargar munición ¿cómo? porque se ha reído Samantha si solo he pillado munición no te me rías Samantha Samantha no te rías y encima no te he quitado la Jager claro esa es otra juegas con tecleo de ratón pero bueno tengo el mando aquí no hay mucha diferencia quiero hacer una rondita con esta arma una rondita con esta arma y nos vamos a Shangri la van gente este easter egg ya está completado al viejo lo consigues matar si lo que pasa es que tiene mucha vida y da igual porque luego vuelve a reaparecer o sea desaparece durante una ronda ya está puedes enseñar tu configuración de teclas lo único cambiado que tengo es que para cuchillar lo tengo en el ratón el botón botón lateral del ratón y para tirar también las granadas especiales el otro botón ya está el resto es exactamente igual el resto de configuración de teclas es exactamente el mismo ahí lo tenemos otro easter egg completado en ronda 20 ascensión también lo hemos completado en la 20 ahí está como sabes que has completado el easter egg porque me han dado la recompensa la recompensa es eso la recompensa de este easter egg es eso es el arma especial esa entonces ahora nos vamos a Shangri-La vamos para Shangri-La Miki que vaya bien la partida hombre suerte con esos chombos buenas noches ostras Rex por aquí muchas gracias gracias por ese super chat hombre a mí no me sale ningún easter egg bueno puedes empezar por el mapa de The Rise de Giant es un easter egg bastante sencillo vale este es el mejor menú el más currado se viene mejor mapa efectivamente mapa que se me da fatal y mapa en el que seguramente me muera ya veréis ya veréis porque suena el oso no ha sido ha sido el super chat ha sido el super chat de Rex que ha saltado justo la alerta tiene easter egg de The Rise mata a los monos el nada tengo que conectar bueno tengo que activar el mando y todo esto empezando el mapa con motivación si si nada los monos los monetes los usaremos para conseguir cositas la caja está ahí lo cual espero que Jaggar también sinceramente sinceramente espero que Jaggar también esté por ahí y nada poquito a poco poquito a poco nos pillamos esto por si acaso y yo soy capaz en este mapa soy capaz de caer en ronda 1 soy capaz de caer en ronda 1 en este mapa así que mucho cuidado Berrude tiene easter egg no tiene los easter egg musicales pero ya está poquito más lo remo pero no tengo con quien jugar me quedé en los auriculares amigo lástima mira mod de death es otro es otro mapa muy sencillo para hacer el easter egg a lo mejor hay algún fail y todo esto pero es un easter egg sencillito y lo dicho lo único que necesitas son dos players si queréis saber el tema de componentes bueno lo que tengo teclado ratón auriculares todo esto el directito de youtube que estamos en youtube también con el mismo nombre mi instagram s23 tenéis en la descripción todo lo tenéis todo es el último un munición máxima ninguno se ha enfadado no lo han visto no han visto nada no han visto nada están ciegos estos monos vale tenemos speak call aquí que rabia mp la fin mejorada hizo todo el trabajo brondo bienvenido mucho mejor mucho mejor hoy a tope a tope de 115 para darle un maratón de black ops 1 llevamos hechos ascension y call of the dead ahora hemos venido aquí a sangrila y a ver que tal a ver que tal va la cosa el mapa que más me cuesta se enoja porque tú les robas no han visto nada a tope con la cobre madre mía eso es más viejo anciano honor a su nombre honor a su nombre a tope con la cobre jorge muy buenas también no te encuentro en twitch no estamos en twitch estamos tanto en en toco toco como en youtube sí sí ambos con el mismo nombre misterense pendientes por dos este me interesa vamos a intentar aprovecharlo entonces primero es acabar con este señor y lo segundo es hacer un tip oh un carpintero además y y si este por dos nos ha venido de fábula nos ha venido de fábula este por dos de qué parte de españa eres de las aforas de barcelona existe existe un mod para black ops 1 para completar sangrila solo sí y alde lo tienes en la descripción o sea ese mod te permite completar todos los isters en solo en la descripción de youtube tenéis el mod ya no se puede descargar los juegos piratas en plutonium no los retiraron para evitar una demanda de treyards bueno de treyards no de activición mejor dicho pero igualmente si puedes buscar bien los encontrarás guiñor obviamente aquí no fomentamos esa piratería pero si fuese tú hipotéticamente hablando entraría a una página web llamada wayback machine que te permite ver otras páginas web las urls pones y te muestran esa página web a través del tiempo iría a una fecha en donde sí que estaban los enlaces en la página de plutonium y le daría pero eso hipotéticamente hablando vale un cabum si me lo puedo cambiar esto por un por dos una munición también que pasa que no no vamos a ser capaces muchos zombies tendríamos que tirar por aquí vale el por dos perfecto perfecto este por dos y ahora sí de este por dos o sea de esta baja instantánea podemos sacar una munición máxima ya sería increíble ahí está la gente odia a los monos pero como veis el menos para el inicio de la partida son súper útiles que mapa de blagos todos te gusta moon me gusta moon otro por dos pues lo vamos a cambiar por un carpintero bueno pues por otra munición ya está de hecho hay un vídeo de youtube que explica cómo hacerlo guiño guiño bienvenido Isma también en shadows por ejemplo cómo lo completas en solo hay un mod que te permite completarlo en solo y lo que hace es que el último paso en vez de tener que activar los tres generadores al mismo tiempo y ir rápidamente al centro con el tren y todo esto pues lo puedes hacer en solo sin ningún tipo de problema que bien bienvenido hombre un saludo hoy no nos queda Shangri-La seguro seguro gracias por la rosita bienvenido solo por curiosidad esto ya haces algo como hacer los easter eggs obviamente los manos no son molestias hasta que te atacan y te bloquean ya eso sí ahí sí cuando te meten el block ahí sí necesitamos necesitamos un jager tonight también un saludete hoy se come que por cierto que bien supongo que ya está ya sois uno más ahora sí ha pasado una semana casi casi ¿no? ya puedo ya puedo ya puedo felicitar ya se puede o no o todavía no vamos por aquí baby gun así le falta el kaboom que dice ya somos tíos parece que no todavía no vamos a activar el modo eclipse vale y ahora tengo que hacer el primer paso claro este paso este paso tendríamos que buscar las parejas de las de las placas estas habría que ir a aquí a la otra zona del puente e ir buscando las parejas y ponerse al mismo tiempo y todo esto entonces este mod lo que hace es que este paso se complete solo sin sin nosotros hacer nada ya se completa solo ya está hecho un poquito trampa bueno 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 todos esos GG pero bueno Kevin madre mía ha entrado ha entrado ha entrado fuerte muchas gracias muchas gracias madre mía 90 y eso ahí muchas gracias Power bienvenido a antes prefieres moon o luna las cosas nada Sebastián disfruta el directito muchas gracias me gusta más el paso de las baldosas en Black Ops 3 en Black Ops 3 es mucho de acuerdo Isma también gracias me quedé en Colos de Death ¿qué pasó? pues que lo completamos y ahora estamos aquí en Shardvilla y ahora ya sí que necesito la Baby Van porque cae aquí la la piedra y ya para esto sí que necesitamos la Baby Van para este paso así que ahora hay que hacer puntitos y tirar de caja bueno me lo quedo porque no no vamos a tener arma venga rompe control hasta luego me pasé el otro día por la otra plataforma que no vi directo te dejé por esos lares un saludete sí lo vi lo vi gracias gracias lo he dicho el jueves no hubo directo estaba un poquito pochete y dije mira para estar así medio apagado mejor vale esto lo convertimos en un por dos necesito mono por favor venga mono mono al pasillo siete por favor un mono gracias vale con esto tenemos un por dos con el que vamos a hacer más puntitos maldito y nada todo todo lo que todo lo que salga de power up o munición o por dos o o también rebajas todo eso lo vamos a transformar mario muy buenas también un saludo luego rebajas exacto unas rebajitas necesitamos esa vida igual pues el camo gracias la verdad es que no es mío no es mío la gracias porque tengo buen gusto no por otra cosa no no lo he hecho yo los camuflajes no los he hecho yo ya ya al ver luego me decís a mí luego me dicen a mí y mira este señor la han pillado los chips que más para el zombi y te parece el mejor de la historia el mejor de la historia sin no tendríamos transit así que si te gusta transit dale las gracias a un activo el camo 74 iba a pillarme el black 4 y cuando vi el precio volví al 3 como mucho lo ponen de oferta con todo por por 40 pero vamos sigue siendo bastante caro para lo que trae y como está a día de hoy vale pues nada a seguir pasando ronditas no pasa nada a seguir pasando ronditas a seguir haciendo puntos no hay problema además que el black 4 es literalmente un virus con pies un poquito os comenté que también en youtube por ejemplo en la categoría de juegos desactivaron la categoría de black os 4 no está yo si quiero poner la categoría del juego que estamos jugando por ejemplo hoy está puesto black os 1 pues con black os 4 no hay youtube la retiró y todo no hay manera de ponerla es tremendo eso doctor juan bienvenido un saludo aquí estamos haciendo los easter eggs de black o una una munición pero esto voy a intentar conseguir una perc gratis no prometo nada no prometo a ver no maldito tira por el otro lado por el otro lado no lo veo munición vale va después de la munición la perc va después de la munición no 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 hubo suerte no hubo suerte tienes tienes muy poquito tiempo y con los zombies ahí molestando no se ha podido así es como puedes conseguir perks extras y gratis en sangre la munición máxima cuando te la roban los monetes puedes ser transformada en una pero gratis uno dos tres cuatro yo me perdí no gran cosa no gran cosa gracias por ese corazoncito hombre un saludo guay increíble ahora ahora más favorita la cali la tenemos no te vas a la plataforma morada por el contrato millonario que tienes en youtube obvio obvio claro si si es por eso es obvio 360 360 hay respetado una ametralladora reglamentaria me vale vaya puesto sale losito busi muy buenas menorca también saludete uso para los juegos que rompen con el tiempo el tiempo es oro que mods llevas hoy para poder hacer los easter eggs en solo el contador de zombies y luego todo el tema de camuflajes iron también muy buenas bienvenido llevo tarde no he dicho estamos estamos con el tercer mapa de hoy donde esta la caja esta justo debajo esta justo aquí abajo ves sabía yo sabía yo que iba a estar por aquí que mod le has puesto a mi kokoro que estás haciendo estoy intentando hacer el easter egg necesitamos el arma especial del mapa la baby la que encoge a los zombies claro si la caja no lo quiere dar pues tendremos que seguir haciendo puntos sin más el contador de zombies sí es lo mejor porque me olvido de tener que estar controlando la oleada simplemente miro el número y digo ah pues mira quedan tantos y ya está ¿dónde estás? fíjate que me voy para abajo por decirlo el niño está soltando otra vez te va a tocar cambiarlo muy buenas aquí estamos al 100% no confundir de hacer el desafío del 100% vamos al 100% haciendo los easter eggs de black ops 1 y de repente esos zombies se convierten en 50 podría ser podría ser creo que la única función buena que le veo al chip del gen es esa no lo del tiempo esto me viene mal ahora al inicio de ronda y el zombie napalm ese allí al final también me viene muy mal al final de ronda inicio o en cualquier momento me viene muy mal en general no como paso yo ahora esto si que me interesa es trae tirar para abajo porque si no esto va a hacer cabum pero atento la carretera atento la carretera ves algún creador de contenido de zombies por casualidad para saber que hacer tú o simplemente entras y haces lo que te apetece en el momento básicamente lo segundo básicamente lo segundo el sonido de las armas es muy top el sonido de las armas en plan de consumo fuera y a ti te esquivamos no quiero problemas vamos a tirar de caja había mala suerte pues si si ha habido mala suerte quiero tirar de cajita Black Ops 1 o Black Ops 2 cual prefieres hoy Diego Black Ops 1 por eso estamos en Black Ops 1 buenas David bienvenido vamos por aquí a tirar de cajita va a tirar de cajita está bien muchas gracias muchas gracias por esas rositas hombre bienvenido hola se ven arriba Fabián ojo eh monetes nice gracias por las 30 rosas Fabián gracias gracias dámelo dámelo y ahora dame la baby van es hijo a cambio una baby es hijo a cambio una baby y gane y ahora maldito chinale quien malo es por favor uy 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 me da a mi que no la caja me está diciendo no la caja me está diciendo no 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 ese je todo lo que tú quieras es que no te lo voy a dar mañana no trabajo me da que me voy a comer el directo entero ojo pues aún queda aún queda estamos aquí lo he dicho con con y luego vendrá bienvenido un salvete bueno pues vamos a tirar de caja última de caja por favor por favor cajita por favor cajita dame la baby gun por favor te acabas pronto repites si me sale aquí la baby gun ahora no es una salida si sale la baby gun lo hago dos veces Shangri lorenzo muy buenas también podrías hacer un desafío del pack a punch en nance de un totem de black ops 3 con chicles reemplazando el pack a punch más aún hay un mod que añade el pack a punch a nance de un totem de de black ops 3 y tenemos hecho el desafío del pack a punch en nance de un totem con ese mod échale un vistazo la caja no te quiere ya la caja me tiene me tiene rabia me tiene envidia esto es envidia oh munición podría haber intentado cambiarlo pero con un zombie napal en medio pues un poco complicado un poquito complicado con un zombie napal en medio así que ya mejor no arriesgarse vale me acabo de encerrar muy fuerte ya no tenía puntos para ver esto se viene fail gente cuidadito cuidadito a ver por aquí y sal vamos para arriba no quiero problemas me da a mi que el zombie napalm al final lo voy a matar voy a acabar con él porque me me está impidiendo más hacer cosas que no que no ayudando así que al final me da a mi que vamos a acabar con él o eso o él acaba con nosotros vale empieza y quedan tres último zombie gracias y el zombie napalm anda por aquí creo que está abajo está por abajo para que tirar no lo juegas a mapas oficiales no de vez en cuando le damos a customs lo que pasa que no sé por qué cuando le doy a customs nadie los ve siempre se lo pierde la gente pero también le vamos a dar a customs de vez en cuando usaremos la carretilla esta para marcharnos en cuanto veamos aquí un poquito de peligro adiós vámonos y me marcho rápidamente me marcho rápidamente a por juggernauta vale pensaba que mataba de uno veo que no así que ahora sí ahora sí el problema es que este señor ha decidido que es hora de correr y me encierran otra vez ay dios mío maldito zombi la pan porque venía corriendo el maldito ha decidido que que era muy simple que fuese caminando y ha dicho bueno pues pues vamos a correr un poco nada por aquí por aquí otra vez a hacer puntos para volver a pillar el ya no es que venga un zombi explosivo corriendo así pues no es bueno cualquier punto es venido nanananana nanananana vámonos de aquí ay si tengo monos eso es verdad mira mono mono échame una mano mono no me viendas mono estoy muerto estoy muy muerto me quedan monos tenemos el francotirador este que no mata no muy mal eh muy mal muy mal necesito necesito pers necesito armas necesito necesitamos cosas necesitamos muchas cosas puedo o me van a matar aquí en el barro me van a matar en el barro gracias bueno no pasa nada no pasa nada era un zombie el mono puede dar otro sí pero ahora mismo me interesa más una munición la verdad vale confío en ti caja por favor caja por favor necesito algo con lo que sobrevivir gracias y a lo mejor igualmente me muero pero al menos tenemos balas ya vámonos para arriba entro y sí 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 es el dragon lore 100% he dicho km el vera un saludo muy buenas por aquí minjulian jerry un saludo de mister no mg no m grande me ha gustado bienvenido también un saludo un saludo gente estamos aquí intentando hacer el easter de Shangri-La pero todos salen problemático agites buenas muy buenas ahora sí podemos hacer un poquito de puntos y y pillar cosas de nuevo ¿cuál es tu peor mapa? este no sé sobrevivir en este ya lo estáis viendo ronda 11 ya me he gastado todos los rivales se me da muy mal Shangri-La siempre lo he dicho es un mapa muy bonito la historia 10 de 10 y todas estas cositas pero sobrevivir en este mapa no lo sé no lo sé quiero cambiar eso por unas rebajas necesito unas rebajas maldito mono era una trampa eso era una maldita trampa eso no fastidies nada se me marcha con esto nos movemos a menos dos por hora no 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 me quedo aquí un momento solucionado caja por favor una baby gun por favor una baby gun dámela o una raiga al menos para poder defenderme algo algo útil increíble armas caja por qué me odias o sea por qué hoy me odias hoy me odia muy fuerte no sé qué le he hecho no sé qué le he hecho que me odia ni raiga ni el arma especial y nada rebajas en vano bueno al menos solo nos han costado 10 puntos de estas armas imagínate tirar 950 puntos y hubiese salido lo mismo se podría haber esperado no pasa nada Kevin no pasa aquí seguiremos en Shangri-La durante las próximas 7 horas última tirada por favor caja 360 bueno pues al final he acabado con munición de la RPK no está mal no está mal no está mal a ver por aquí fuera y fuera ojo pues que vaya bien la celebración hombre mucho cuidadito mucho cuidadito para que vaya bien bueno es que con las las armas que tenemos necesitaríamos un un espin cola un stamina las armas que nos han tocado tienen munición si pero vamos aquí a menos 2 por hora a ver vida a poco ahí tenemos de shot de Kirin me hubiese gustado más un stamina no tenemos monos por lo tanto si me encierran pues pues cagaste Sanset si te encierran cagaste Sanset y ahí tenemos zombie de Napalm parte 3 estoy muerto estoy muerto maldito Shangri maldito zombie Napalm a ver si lo primero que verá va a ser Anset perdiendo en Shangri seguramente a ver un momento esto hay que poner ah si no se puede padrear todos los días no no lo he dicho Shangri es el mapa que peor se me da es simplemente Shangri la es el que peor se me da no sé sobre ir aquí todo es culpa de Dain sí efectivamente easter egg sí estamos intentando hacer el easter egg hemos hecho ascension hemos hecho colote de ahora estamos con Shangri la y luego vendría no 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 nada pero absoluto esta es la buena a ver no sé un una baja instantánea en ronda 1 no sé si eso es buena señal es difícil sí es un mapa complicado para que este necesitas los cuatro jugadores no tengo puesto un mod que nos permite hacerlo en solo pero claro igualmente hay que hacer cositas y la primera es no morirse no sé si tirar de M14 tiramos de M14 tengo una armita ya vamos a hacer más puntitos y los primeros caídos pero no el definitivo vaya ha sido más de lo mismo ha salido el zombie napalm y ha dicho venga hasta luego yo por querer ir rápido y huir del zombie napalm me he encerrado sin más sin más hay ningún power up por ahí este último zombie suelta a power up ya veréis que más da mal podremos conseguir una una hacer Buah, no, imposible Conseguimos un carpintero Imposible, imposible Ha ido muy rápido ahí Beltran, muy buenas Bienvenido Va, va, va ¿Qué juegos están disponibles? Black Ops 1, Black Ops 2 World of War y Modern Warfare 3 No, no el actual Sino el original Esos son los que están disponibles Vamos a ir abriendo aquí Que tampoco quiero hacerme aquí un No-2 Tampoco es que me interese mucho Hacerme un No-2 Black Ops 3 no, no Black Ops 3 no Esto que es para PC o móvil Para PC Mi Xbox 360 con el Black Ops 1 suena como una bien despegando A lo mejor esa Xbox necesita un poco de limpieza A lo mejor necesita un poquito de limpieza Un cambio de la pasta térmica Un poquito de mantenimiento Por lo bien que íbamos de puntos antes Aquí además fallando tiros Oye Ahora Entonces Black Ops 3 que lo tiras por Steam directamente Sí, pero hay un parche que le mete seguridad Básicamente Hay un parche que hizo la comunidad Que inicias el juego con ese parche activado Y te mete seguridad ¿Qué recuerdos me trae Shangri-La? A mí me trae pesadillas A mí me trae pesadillas No recuerdos Pesadillas Y vuelve a salir de speedcaller en el mismo sitio Lo bien que nos hubiese venido un... Un Jager ahí Oh, esto me interesa Mono fuera Es un puntito Tengo un zombi detrás Me quería espiar desprevenido Tengo miedo de que venga un zombi Y me dé doble golpe Y acabe en el suelo Esto lo vamos a transformar En una munición máxima Si podemos A ver A ver si podemos ¿Cómo se llama el fix? Pones en Google Black Ops 3 Community Part Y te sale Te sale el primer resultado Está hecho por Serius Seri... 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 Nah, lo he cambiado Pues me ha tardado mucho No estoy fino No estamos finos A ver La caja, claro Está aquí Buenas, Gide Bienvenido T7 Patch Be Serius Serios Pobrecito Nunca le diré bien el nombre Vale, esto está bien Esto está bien Esto no está mal Activamos la electricidad Otra vez He activado la energía Y ahora lo que necesitamos Es Jagger Jagger no Pero mientras tanto También Esto 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 Y aquí vamos Eso Estamos siempre pulsando botones Que no sabemos que hacen Eso lo harás tú, Nicolai ¿Qué coño ha pasado? Eh ¿Dónde vas? Ahí Vale, a ver qué tal Acaba de llegar ¿Cuántos easter eggs has hecho, Ansett? Pues hemos hecho dos Estamos con el tercero Que se nos está complicando Bueno, Shangri-La siempre se complica ¿Por qué te salen las armas y el baúl de color? Porque son skins que le tengo puesto al juego Estamos en PC y le tengo puesto skins Camuflajes Hoy no se duerme, efectivamente Vale, ahora Lo que tenemos que hacer Son puntitos para Un Un Jagger Y sobre todo No morirse en el intento Eso también es muy importante En play no se puede, no En play no se puede Esto es cosa de PC ¿A qué hora crees que termine, Ansett? Pues muy tarde Seguramente muy, muy tarde Pero bueno, no está mal Lo he dicho Lo acabo de hacer un marazón Más aún Teniendo en cuenta que el Los jueves no hubo directito Vamos a ver ¿Qué? Ningún por up, ¿en serio? ¿Nada? Nada que podamos transformar ¿En serio? No, no No nos quieren dar Con la siguiente ronda Viene el zombie en a paro Lo más probable Así que Tenemos que ir con cuidado Intentas hacer El easter No, no No hay powerups ¿Es el de Black Ops 1? Sí, claro Estamos en Black Ops 1 Black Ops 1 PC Ya tenemos puesto Un mod que nos permite Hacer los easter eggs en solo Y luego las texturas Los camuflajes Vale Nada Vale Esto se tiene que transformar En un porbos ¿Vale? Ve a por ello Bueno Yo te espero aquí Al otro lado Espero que no No tires por el Vale, sí Vienes de cara Bueno, munición máxima También me sirve Lo he dicho Estoy muy lento No 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 consigo Lo que quiero Pero bueno Hay que admitirlo Si es complicado el mapa Ya A ver Lo he dicho Yo a lo mejor aquí No soy el mejor jugador Del mundo ¿Vale? En Shangri-La Pero es que es un mapa Que se me complica mucho No es un mapa Que te lo ponga fácil Es un ejecutable El Fixie Es un ejecutable Que tienes que iniciar Antes de iniciar el Black Ops 3 Entonces pones tú El nick que quieras Para el Black Ops 3 Y la contraseña Para pasársela a tus compas Y vais a jugar juntos O Bueno, aunque vayas a jugar solo Tú pon ahí una contraseña tuya ¿Vale? No una que uses normalmente Sino una contraseña Para eso solo Y lo dicho Inicias el Black Ops 3 Y ya se Con el parche Abierto Todo el rato Y ya se Ya se aplica Ya se aplica Y si alguien quiere unirse Necesitará la contraseña Que Tú le hayas puesto Al Al Fix Y listo La munición Empieza a escasear La munición Empieza a escasear Cuidadito Cuidadito Tengo un zombi detrás Esto teníamos que recargar Vamos a dejar un cojo Un cojete si puede ser Vale Tenemos cojo Tenemos esto Que lo voy a transformar En una munición Vamos a transformarlo En una munición Así la Galil Seguimos con Munición por dos Magen instantánea Ahí está Y vamos a tirar De cajada Para ti el Black Ops 3 Es un buen juego En tema de zombies A día de hoy Es de lo más completo Que tienes Sí, sí, sí Ya sea para consola O para PC Para PC mucho mejor Porque tienes todo el tema De customs Y mods Pero Igualmente Para consolas También es muy recomendable Ponte el escudo Voy En PC se pueden poner Bot para hacer El Easter De Shandlyland No es necesario Tienes un mod Que es el que tengo puesto yo Que Que Ciertos pasos Los puedes completar No me lo creo No me lo maldito creo No me lo maldito creo Aquí está A ver Por fin Vale Vamos a continuar Ahora con el Easter Va Bueno Todavía no Es Esto de aquí La palanquita Y Para arriba Para arriba Lo que luego Necesitaremos Será El zombie La palma Otra vez Luego necesitaremos El zombie La palma Bueno No pasa nada Saeed Buenas noches Lo he dicho No os preocupéis Porque el directo Se queda resubido En Youtube Entonces Si os tenéis que ir O cualquier cosa Aquí el directo Queda resubido Kevin Gracias por las 32 rositas Y Fabian También Muchas gracias Muchas gracias Venga Ha costado Ha costado Pero la tenemos Un Dos Tres Cuatro Cogemos esto Y listo Y ahora Lo siguiente Que necesitamos Es Zombie De De Napalm Estamos También En Youtube Con el mismo Nombre Mr. 23 Gracias a ti Por la info No No hay de que Hombre Recomiendas Call Duty Cold War A día de hoy En tema Zombies Sí Más que nada Porque si te lo pillas De oferta Te cuesta Menos de 20 dólares 20 euros Y te viene Todo No hay DLC En ese No hay DLC Te lo compras Y te viene Todo Y a mi Los zombies De Cold War Me gustaron Obviamente No 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 es exactamente Las mismas mecánicas Que el Clásico Pero las mecánicas Están muy bien A mi me gustaron Y poder moverte Por donde quieras Y Y las habilidades Poder pillarte Todas las perks A medida que vas avanzando En la partida Y todo Está muy bien A mi el mod De los easter eggs En solo Me crashea En español Pero en inglés No Ya Y no se porque A mi en español Como ves Me estaba funcionando No se porque Al inicio También me crasheaba No se porque Ahora no Al inicio También me lo tenía Que poner en inglés Y Como ves No No se No No tengo ni idea Pero Como Como buen consejo Si funciona No toque ¿Sabes? Tampoco Tampoco quiero arriesgarme ¿Funciona? Perfecto Me sirve Ha salido Bueno ahí A ver Ha salido Zomina Por eso Me he rayado Ya Me imagino Y Casi Marcamos Vale Esto hay que Pagabuncharlo Esto habría que Pagabuncharlo Lo Necesitamos Mejorado Para más adelante Así que Dejaremos Dejaremos Uno Los dos Si me sirve Tampoco Mira Más que Pagabunchar Vamos a pillar Speedcola Que nos vendrá bien Y pillamos también Las claymore Y vamos poniendo A mi en PS3 Tampoco Y es porque Ahí dentro De un DLC 6 Y tienes que fijarte Y tienes que fijarte En bajar Ah si La versión Española Si si Eso si Necesitas Lo del DLC 6 No se a que te refieres Pero si que Es cierto Que necesitas Lo dicho Que sea la misma Versión En play 3 Estuve de rondas En transit Intentando conseguir Las pens Poco me parece Yo me he tirado 20 o 30 A las 5 Es la fórmula 1 Amigo Bueno pues Habrá que hacer Directo hasta las 5 Entonces Don Hamoud Bienvenido Un saludo Voy a poner Esto aquí Y así ya Lo tenemos Para más adelante Vale A ver si Tenemos suerte Y sale eso Con mi napalm Fácil Yo creo que si Voy activando El Eclipse Tengo fe Tengo fe En esta ronda Tenemos el Eclipse Ah si 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 Eso si Compras En play 3 Cuando comprabas Un DLC En Black Ops 1 Bueno En World War Creo que también pasaba Y en Modern War Vaya Ha salido Un audiador Le tenía fe Le tenía fe En En los Call of Duty Antiguos En play 3 Cuando Cuando Comprabas un DLC Le venían Los Me van a matar Los enanos Lo sabían Ay Dios mío Terrible Como esto Nicolabedigan Nicolabedigan Gente Hasta luego Jonas Bienvenido Un saludo Bueno Pues en las Climax que habíamos Puesto aquí Van a explotar Ahora es cuando Viene el zombie Nazal Y salimos Volando Solo necesito Puntos Para Para tener Para Ya a ver Por favor Ya no Ya no pido más Te juro Que no pido más Solo puntos Suficientes Para Viarme Jager Y ya está Me tiré Cuatro horas Para encontrar Lo que era Sí Entonces En el En el disco Te lo pone La versión Era lo que quería Decir Antes de Morir ¿Qué decías De los DLCs? Pues eso Que te venían Las versiones De las diferentes Regiones Entonces Tenías que mirar En tu juego De qué región Era Y descargarte El DLC De esa región Si no No te funcionaba Si no No funcionaba Era lo que Estaba diciendo Hasta que Me han Me han explicado A mí Un par de cositas Oh Baje De esa tarea Gracias Gracias Bueno Al menos Ya tenemos Para el revive Otra vez Y el zombie Napalm Pues No sé Algún día Oh Monición Hombre de la palm Hasta luego Estaba por ahí Estaba por ahí Shangri-La Creo que es El mapa Más complicado De todo Co No hay ninguna Zona buena Para dar vueltas Hay zonas buenas Lo que pasa Que tienes que dejar Puertas cerradas Y claro Para hacer el easter egg Es un poco incompatible Es el gran problema Que estamos teniendo Hay que ir con cuidado Porque hay un zombie de napalm por la zona Porque lo estoy escuchando Y quiero hacer este paso Así que dejamos un cojo Perfecto Vale, queda este último Vamos a hacer que el zombie de napalm No, de la vuelta no, tampoco Hay que tirar por aquí Esto, si consigo colocarlo bien Podría llegar a hacer dos de uno Lo probaremos Vale, como no Como no, el amigo Tiene que molestar por aquí Media vuelta ¿Qué hace el zombie de napalm? Ese, quema y termina explotando Cuando se acerca a ti, explota Y necesitamos su fuego Para hacer un paso de list Entonces, claro Hay que mantenerse un poquito alejados de él Y llevarlo poquito a poco A la zona Entonces, le hemos dado aquí la vuelta Activamos Esto Y Pero ese no era de cuadro El easter egg Sí, pero tenemos puesto un mod Que nos permite hacerlo en shock Entonces, estos señores Están atrapados En una cámara de gas Hay que quemar el gas Y para eso necesitamos Al zombie de napalm Fíjate el revive Ya muy tarde Está el zombie de napalm ¿Ves el humillo? Ya muy tarde Ya muy tarde El revive Está en sitio Prohibido Nunca vi el final Mira, si Si conseguimos Hacerlo Lo repito y todo Entonces, hasta las 5 En el directo Claro que sí Obvio Para la Fórmula 1 Venga Por aquí Poquito a poco Bueno, Enrique Bienvenido Poniendo tontos También La Galil La Galil Mi arma favorita Sí, sí ¿Cuántas horas llevamos? Pues llevamos 3 horas y media Ascensión y Colo TD Hemos tardado más o menos Una horita o así Pero Shangri-La Nos está Nos está costando Venga, yo me quedo a ver La Fórmula 1 también ¿Ves? Bien hecho Como tiene que ser Eres del Madrid o del Barça Eh... Del zombie napalm Ánimo Tú puedes No soy de fútbol Alberto Lo siento ¿Cuántos pasos te quedan Para completarlo? Muchos Demasiados Ah, le falta el Gas este Y este de aquí Víctor Gracias por ese corazoncito Vale Encendido Y Último Vale Encendido también En teoría Están todos Vamos a dar la vuelta Camilo también Gracias Gracias Bienvenidos Ya voy Ya voy Ahí está Ha funcionado Vale El paso complicado Del easter egg Está completado El paso complicado Está completado Ya está Acabo de escuchar Al zombie napal Explotar Porque sí Ha explotado Porque sí Se ha muerto Porque sí Porque ha querido Pues nada Pues nada Como igualmente Tenemos que hacer puntitos Para 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 El arma especial Pues Aquí estamos Dame la guarda Lo que Está Todo Vale Sí Otro paso Completado Ya tenemos Otra cosa A menos Ahora no Entiendo Por qué No juegas Este mapa Aparte Lo dicho Es complicado Es complicado Pero a mí Se me da Hay gente Que se le da bien Este mapa Sobre Más nunca me ha gustado El tema de la baby van Que Sufres daño Claro Tú Tú pegas las patadas A los zombies Pero tú también Sufres daño Entonces Siempre Me ha puesto Ahí Tenso No No lo hemos hecho No lo hemos hecho Porque si no Esto Hubiese terminado Así que Faltaba Algún Algún agujerito Falta por ahí Nos falta Estamos atascados Aquí abajo Están todos hechos No sé por quién No me ha contado Antes Pero bueno Ahora sí Ahora sí No quería el kaboom No aguanto más rondas Aquí Por favor Ayúdenme En bebés Exacto De ahí El nombre de baby van Aunque su nombre De arma No es la baby van Es la 3179 JGB 215 Que son las coordenadas De el Himalaya Porque aunque luego Te quieran vender Que Shangri-La Está en Marte Inicialmente Estaba en el Himalaya De ahí El nombre De esta arma Lo que pasa Que la comunidad La comunidad Prefirió llamarla Baby van ¿Cómo tienes esta arma? Tirando de acá Baja Aquí Que toca hoy Easter Egg de Black Ops 1 Hemos hecho Ascension Colos de Dead Ahora estamos con Shangri-La Y luego Luego nos toca El Easter Egg Vamos a dejar un Zombie cojo Para no pasar de ronda Intentaré No comerme Un Kabum También muy importante Intentaré no comer Un Kabum Y listo Creo que se prefiere Llamar Si Se le puso Baby van Por eso Si no El nombre Del arma Madre mía Asbury España Ya veremos Me gusta la idea Pero no te prometo nada Me gusta la idea A mi Es eso Esta arma Me pone muy nervioso Por lo que os digo Porque Aunque Aunque les des Ellos te pueden pegar Y si te pegan mucho O vas tocado Como me ha pasado antes Y va tocadete Acabas en el suelo Entonces es un arma Que Uff Peligrosa Peligrosa Vamos por aquí Y Para que apunchamos esto Vale Vale Entonces Ahora vienen Los pasos sencillos Vale Una placa Por aquí Otra placa Por aquí Para el Ser de Shangri-La Si Son necesarios Cuatro Pero Le tengo puesto Un mod Que Me permite Hacerlo En solitario Otro Los pasos Prohibidos Exacto Sacamos los pasos Prohibidos Para hacerlo en solo ¿Qué monos has puesto En la partida? Bueno El contador de zombies Aparte de Poder hacer los easter eggs En solo El contador de zombies Ahora bien El tema de camuflajes Es otra cosa El tema de camuflajes Es otra cosa Pero en lo que Se refiere Mods Contador de zombies Y Y el poder hacerlo Solo Se escuchan Los cuatro personajes Eso es por el mod Sí y no Aunque no estuviese Puesto el mod Como solo puedes Entrar al eclipse Siendo los cuatro personajes Los escucharías hablar Igualmente Lo que hace el mod Es que Aunque no seamos los cuatro Ese paso se activa Y donde se les escucha A los cuatro hablar Pero vamos Que eso forma parte del mapa Cuando entras al modo eclipse Todos hablan Y van diciendo cositas Vale Ese es el último Vamos Vamos por aquí Y Uno Dos Tres Cuatro Ahí está Otro hecho Venga Siguiente El puzzle Bueno el puzzle Que por suerte Por suerte En todas las partidas Es el mismo Entonces no hace falta No hace falta Pensarlo mucho Ahí Completado Como siempre es el mismo Pues con sabértelo de memoria Ya sirve esto Esta mira Pero es necesario En este mapa No te creas No es un mapa muy grande Vale Este Suena Este no Este no es correcto Este sí Vale Dos Tres Buah Sería buenísimo Encontrar el cuarto Enseguida Dime que eres tú Por favor Que no me tengo que ir muy lejos Nah Pues nada Hay que mirar el resto Wipi muy buenas Bienvenido No Esto Esto Lo vamos a activar Eres tú No Eres tú Era este Era Este de aquí también Y Este Y este Los cuatro hechos Tenemos la dinamita Encogemos El maldito No No Adiós Adiós Pac-Man Están hablando muchos al mismo tiempo Está muy bonita esa historia Sí Pero el problema es que Los pobres están atrapados En un ciclo Sin fin Siempre repitiendo Lo mismo Y muriendo Aunque lo salvemos Da igual Están atrapados En un bucle Vale Esto ¿Es este de aquí? Es este de aquí Daipos Muy buenas Un saludo ¿Cuándo juegas Moon Después de este? Después de este Le damos a Llevamos la dinamita Vale Allá vamos Todos atrás Todos atrás Y ahí está Y con esto Tenemos el maldito Easter Completado Richtofen Ahí Dame el meteorito Tenemos todas las perks Qué bonito Qué bonito Y este le he completado Por fin Maldito Shangri-La Nos ha llevado Casi dos horas Madre mía Jugarás Moon Justo después de este Sí, sí, sí Después de este Le damos a O queréis que repita Shangri-La Si os apetece Repetimos Shangri-La No hay escena No No hay escena Aquí todavía no había Cinemáticas final La primera Cinemática Cinemática final Como tal Fue Fue el mapa De Origins Muriel Pero no hemos dicho Maya Sin problemas Sin problemas Lo hemos hecho Facilito Ya está Sí, sí Ya está Ahora nos Nos iríamos a Moon Ahora tocaría Un Moon Y veríamos el final Del mapa Así que Ahora Shangri-La O puede salirte Muy bien Dependiendo Es que dependiendo De la caja Dependes completamente De la caja No hay muy buenas armas Y en Shangri-La La Vega Es muy importante Muy importante Así que Vámonos a Moon Va Let's go ¿Cómo se llama? El mapa de los arcos Del escendraje El escendraje Mejor dicho El primer paso Necesitamos ser Richtofen Primer paso Ser Richtofen Vale Primer paso Completado Segundo paso No morirse Y tenemos Jager Uf Pues a lo mejor Me muero Me interesa Subir Con Jager Me interesa Subir Con El Jager Es difícil El mapa De Moon No Lo que pasa Es que hay Muchas tiradas De caja Eso sí Pero complicado Complicado No es ¿Cuánto es el máximo Tiempo que has aguantado Aquí? 7 horas Si no matas Y te quedas dando vueltas Puedes aguantar Todo el tiempo Que quieras Vale Estoy muerto Uf No No sé cómo he pasado Entre esos dos zombies Solo uno me ha pegado Pensaba que Nos íbamos ya Para Para el reinicio Miki Muy buenas Un saludo Claro Si yo Si ahora me tiro aquí Ahora Dando Dando la vuelta Y Sin matar zombies Me puedo tirar 4 horas Vale Tenemos ya esto Nos llevamos el Jaguar de inicio Nice Pero no salían perros Perros solo salen Si cuando matas Estás aquí abajo Si estás ahí arriba No Los perros solo salen Si cuando acabas Con los zombies Estás Bueno Estás tú O cualquier jugador Aquí abajo Entonces Si estás aquí arriba No hay problema Listo Con esto Ronda 1 Tenemos Jagger Y Rewire Ni tan mal ¿No? ¿Harás los easteries De Black Ops 2? Sí Mañana Tengo poca munición Y Vale Mucho cuidado Con el astronauta El astronauta Nos quita perks Y nos pilla Y que hay que mantener La distancia Con ese señor Que buen Que buen Que buen Que buen Que buen Por dos Por favor Así da gusto Empezar Así da gusto Empezar Madre mía Kino ¿Qué más Tres 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 Buena pregunta ¿Cómo se toman Las perks Con la máscara puesta? ¿Eh? Explícamelo Ansed Explícamelo Necesito que me lo expliques Tengo prisa Necesito munición Toma y disfruta No hay munición Pero Tenemos un cuchillo ¿Cuántas veces Te haces los easteries Al año? Unas 115 Al año Y eso también Es un easteries Tengo poca munición Que si Richtofen Nos hemos enterado Todos Tienes poca munición Aquí Richtofen No calla Si os gusta Escuchar a Richtofen Aquí Richtofen El maldito No calla Sí Buena referencia ¿Verdad? No te aburres De jugar zombies No es lo que decía Porque Hoy por ejemplo Estamos con Black Ops 1 Pero Mañana puedo ir A Black Ops 3 O a Cold War O No, no, no Hay mucho donde elegir Entonces está bien Y si no Pues le damos a customs Hay Hay bastante Si no Algún desafío Por ahí Para cambiar Y No hacer siempre Easter eggs O rondas Bien Munición Es eso Son tantos años Y tantos mapas Y juegos Que Al final Tienes bastante Donde elegir Y se supone Que estás en el espacio Bueno Estoy en la luna Estamos en la luna Por eso el mapa Se llama Moon Tan 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 Te esperabas Esa revelación Ni Revelation Se atrevió A tanto Esto no lo quiero Esto no lo quiero Es el 1 Brandon Hubiese molado Que metieran Un coche lunar Para llevarte De un lado A otro Bueno Se ven los camiones Por ahí Al otro lado Ni Revelation Revela tanto Exacto Sigo por aquí Aguantando Hasta el final David ¿Por qué no disparas A la cabeza? ¿Qué toc? Porque Hacemos Al cuerpo Y luego Cuchillito Entonces hacemos Puntitos Y luego El cuchillito Claro Aquí Y Damos La Electricidad La caja No está Y no gastas El triple De balas Así Es que No se trata De agarrar Munición Se trata De hacer Más Puntos Claro Se trata De hacer Más Puntitos Entonces Las balas No los mata Te dan Los 10 Puntitos Por cada Bala Y luego Los 130 Creo que Eran Del cuchillazo Vale Tengo que Hacer El Simón Dice Amarillo 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 Vale Ojalá Todo amarillo Sabes Todo amarillo Amarillo Rojo Rojo Cerro Y después Del verde Que viene Verde otra vez Vale Completado ¿Cómo se llama El juego? Black Ops 1 Una lástima Una lástima Siempre Me preguntaba ¿Por qué Moon Se veía Futurista Si fue Construido En 1945 Según el lore Bueno Tampoco se ve Tan Futurista Quiero decir Si eso Los paneles Estos Y poquito más La pirámide Ya estaba El teletransporte Es lo de siempre Y fíjate Cuántos generadores Para la electricidad Eh, no Josué No está Este mapa no está ¿Cuánto falta Para los cohetes? Luis Vuelve dentro De dos horas Consejo que te doy Vuelve dentro De dos horas Franco Bienvenido Un saludo Estamos en ronda 4 Acabamos de empezar Como aquel que dice Y ya quiere el último paso Madre mía Sí, sí Apenas vamos iniciando Y ya quiere el último paso Pobrecito Oye Una gira instantánea No, no Dentro de tres Uf ¿Tanto tú crees? ¿Tanto? Yo no Yo no creo tanto A ver Podemos piratear esto Sin que me molesten O no No me van a molestar Esto que estoy haciendo Es con el hacker Y lo que estamos haciendo Es La puerta Que costaría Mil puntos Nos sale por Doscientos puntos Lo que pasa que Claro Tiene su tiempo Y el zombie no me deja Y el zombie no nos deja A ver Vamos a hacer Otra estrategia En ronda 4 Algunos se tienen que quedar Con juega Ideas en decadencia No se escucha el juego ya Es cosa del traje ¿Ves? Ahora sí que se escucha Cuando tienes puesto el traje Pues se escucha Más bajo Intenté piratear una puerta En ronda 3 Y me mataron Aquí esto Piratear esto Viene bien Porque Al piratearlos Se ponen todos los tablones Y te dan 100 puntos 1, 2, 3, 4 Tenéis un Tenéis un vídeo En el canal Tanto en TikTok Como en YouTube De todo Absolutamente Todo lo que podéis hacer Con el hacker este Tanto en Black Ops 1 Como en Black Ops 3 Funciona igual Y tenéis un vídeo De todo lo que podéis hacer Con este maravilloso dispositivo Andrés Muy buenas Bienvenido ¿Cuántas veces has hecho Estos easter eggs? 935 veces Vamos allá ¿Cuánto hace que inició el directo? Vamos a las 4 horas De directito Así que te has perdido Ascension Colotetet Y Shangla Lo que hacemos Para ahorrarnos Puntos ¿Qué horas en España? Van a ser las 2 AM Pero bueno Lo he dicho Mañana es domingo Así que no hay problema Vale La caja Está aquí La puerta Costaría 1000 puntos Pero Con esto Cuesta 200 Ahora menos en Canarias Exacto Hace dos minutillos Que empezó ¿Verdad? El directo Buenas Edgar Edgar Madre mía Ya no sé hablar Buenas Edgar Sigue tarde Pero no te preocupes Mejor tarde que nunca Exacto ¿Ves? Ojo Y hoy me lo ha quitado Las 2 de la madrugada Sí Y aquí estamos Dándole unos zombies Ya nos quitamos El tema de puertas Nos quitamos El tema De abrir puertas Y todo esto Y ya está ¿Tardamos un poco? Sí Pero merece la pena Oh no Viene muy rápido Viene a por mí Auxilios No, no, no Me va a matar Me va a matar Me va a matar Me cambiaron el nombre Sí Bueno Mientras tanto Hacemos paso de easter egg Y ya está No pasa nada Esto es paso de easter egg ¿Eso se puede hacer en cooperativo? Sí Lo que sí que Tener en cuenta Que este dispositivo Solo lo puede llevar Uno del equipo Aunque aquí en Black Ops 1 Aquí en Black Ops 1 Había un pequeño glitch Que si varios Lo pillaban al mismo tiempo Lo podían tener varios Pero si no Si no fuese por ese glitch Que en Black Ops 3 No funciona Únicamente Un jugador de una partida Puede llevar este dispositivo Anti Bienvenido También Un saludo 20 segundos No hay problema Esto Hecho Esto Esto Y todo Porque el maldito zombie Iba rápido De verdad Espérate Hay una forma De cambiar La velocidad Al zombie Vamos a Ahí Es lo que estamos Haciendo Ahí Esta vez Ahora Lentito Listo Ahora sí ¿Qué mapas Te faltan? Este Únicamente este Ya hemos hecho Ascension Call of the Dead Shangri-La Y ahora estamos Con esto Chronicles Es tan bueno Que arreglo varios glitches Bueno ya Una lástima Pero es Por ejemplo En Chronicles Lo de Que están encendidas O apagadas Las plataformas No No funciona Eso Cruz No me bombarde Esas preguntas Por favor Gracias El otro día Aprendí Que Que Hay Hay un Hay un Nombre Para la gente Así Que te Bombardean A preguntas Random Y luego Se piran Y ya está Otro día Lo aprendí Y dije Ah mira Lo que pasa Es que no me quedé Con el nombre Vamos por ahí Odi memes Efectivamente Bienvenido Buenas noches Andrés Bien Lo que pasa es que Hace mucho tiempo Ya que no No hago lo de Cosas que no sabías De Code Zombies Porque sigo subiendo Curiosidades Y easter eggs Y estas cositas Pero ya no hago la intro Porque si no me quita tiempo Y no consigo hacer el vídeo En un minuto Entonces Te quité la intro Pero seguimos haciéndolo Lo dijo Lo dijo Yo siempre estoy aquí Apoyando Muchas gracias Ahí va Y si le das like Exacto Y recuerda Si le das like Hoy se come Ambas cosas Ambas cosas Ambas cosas Vale Con todo esto Ya tenemos Las puertas abiertas Va cajita Dame algo bueno Dame algo bueno No O sea Si es bueno Pero no para este momento Esto si Esto si Esto es mucho mejor Esto mucho mejor Vámonos para la tierra Buenas noches Cero Luis También bienvenido Sabían que en Ascension Hay un teléfono En la sala de inicio Donde se escuchan Los personajes de Fives El teléfono está En el inicio Donde la electricidad Y Donde Flopper Son tres teléfonos Si cuando suenan La cuchilla Escuchas A los personajes de Fives Eso es porque Fives y Ascension Están ocurriendo Al mismo tiempo La cosa es que En Black Ops 3 En Black Ops 3 Lo que hicieron Fue cambiar un poco Ese easter egg En Chronicles En vez de Escuchar a los personajes De Fives Si haces los tres Los tres teléfonos Se activará la canción De I'm not ready to die Y Por cierto Me lo voy a apuntar Porque Esto Como curiosidad Lo que hablábamos Cosas que no sabías De zombies Esto viene muy bien Y yo ¿Dónde tengo aquí el papel? Estoy perdido Tengo el boli Pero no tengo papel ¿Dónde tengo papel? No hay papel No hay papel A ver Aquí mismo He dicho Ascension Sí Ascension Ascension Teléfonos Teléfonos rojos Unos Rojos Versión Black Ops 1 Y Black Ops 3 Ya tenemos curiosidad Para el próximo día ¿Ves? Listo Y así Gente Es como Es como surgen Las curiosidades Porque vamos Charlando por aquí Y muchas veces Pues Yo voy Soltando Datos Y cositas Y digo Ah pues mira Es verdad O lo he dicho Recordamos tal cosa Por Que alguien lo comenta Y Sí, sí, sí Sí, sí, sí César Muchas gracias por estar Hombre Nos vemos No Ya el sueño La ha podido La ha podido A César Gracias por el apoyo Guapetón Descansa Para que salga La canción de Nightmare Que tiene que pasar Las escaleras Tienes que aguantar Una ronda En la sala inicial Con las dos Excavadoras Bueno En la sala inicial O en la cúpula En uno de los dos lados Con las dos Excavadoras Pi y Omicron Excavan Lo tienes que aguantar Y creo que tenía que ser Mayor a la ronda 20 Debo recordar Tamue, hombre Bienvenido Un saludo Doctor Juan Daniel Gracias por el apoyo Bienvenidos Voy a pillar aquí El speedcola Sí, esta es la rpk Le tengo puesta La skin esta Pero es la rpk Tranquilos Que las skins No cambian el daño Simplemente Tienen Son bonitas Se ven bonitas Y ya está Ese mod no solo funcionaba Con el juego en inglés Eso pensaba yo Pero como puedes ver Me funciona con el español Porque no tengo ni idea Pero como buen informático Si funciona algo No lo toques No sé por qué Un día de repente Sí que me funcionó Y dije Tira para adelante Tira para adelante Pero sí, sí Antes me crasheaba Antes me crasheaba ¿Por qué ahora lleno? No lo sé Doctor Juan No tenemos morada Estamos en la roja Con el mismo nombre Mr. Ansa 23 Hola Limpieza Una pregunta Al comprar el Black Ops 1 En zombies Las voces de los personajes Están en español Depende de la versión Que pillas Si es en Steam En Steam puedes elegir Tú el idioma No hay problema Siempre y cuando Esté disponible Por ejemplo En LATAM No está disponible Pero Si por ejemplo Es yo que sé La Store Americana Te va a venir en inglés Si es la Store Europea Por lo general Por lo general Sí Te podía O sea Te podía Te podía venir En español Pero lo dicho Depende de La Store ¿El elemento 115 Es el mismo De los cristales De Leder? No Son diferentes En la nueva historia El Leder Es completamente Diferente Al 115 El 115 Dejó de existir Dejó de existir Ya no hay 115 Entonces Solamente la interfaz Está en español Un ejemplo Un Maxamo Sale en inglés No Porque las voces También están Entonces ¿Qué es? Lo he dicho ¿En qué paso Del Instagram Estás Haciendo puntos? Ahora es el paso De hacer puntos Y dirás ¿Por qué? Porque hay que hacer Muchas tiradas De caja Entonces estamos En el momento En el momento De hacer puntos Jack Bienvenido Un saludo Estuve lidiando Y conseguir voces En latino Porteadas Del Black Ops 3 Creo que había Un proyecto Quiero recordar Que había Había Unos De la comunidad Que estaban Haciendo el proyecto De De las voces En latino Para Black Ops 1 Pero no sé Cómo quedó La cosa Al final Ni idea La verdad ¿Para qué sirve El ítem este? Para piratear Posas Por ejemplo Mira La ventana Pum La pirateamos Y se reconstruye entera En las versiones De Estados Unidos Si lo descargas Es en inglés Es que es eso Depende Todo esto Para que te salga La Wigan A la primera Ojalá Ojalá salga A la primera Pero todos sabemos Que no tendremos Tantas Y no a la piratería Fíjate Por ejemplo Otra cosa Que puedes hacer Con el Con el pirata Vienes aquí Y dices Me voy a pillar La mejor perk Del universo Esto es una skin Y dices Pues mira Ahora no quiero La mejor perk Del universo Y te la quitas La europea Es en español Pues con teclado Y ratón Vamos con teclado De ratón Estío CLDBM Gracias por Bueno CL Supongo que será El país Puede ser Gracias por Las rositas Un saludo Las cuantas Necesitamos Los girls Primero Los girls Luego las cabran Por ejemplo Para la caja ¿De qué sirve? Hacer tiradas Más baratas Básicamente Hacer tiradizas De caja Más barata Y compartir El arma Con tus compas Esta tirada La segunda tirada Cuesta 600 Y entonces Ahora Si vuelvo A piratear Me devuelven Los puntos 950 Y esa arma La puede pillar Cualquiera De la partida Yo sé que A más de uno Le da Le da Le da algo Ver como Renuncio a la Raigan Pero no La Raigan Ahora mismo La Raigan Qué mala suerte Primero te salen Las cuantos Bueno Son cosas que pasan Esto tampoco Lo A6 Está pesado Mira La Galil No te digo La Galil Mira Haremos puntitos Vale Vamos a pasar de ronda Porque este señor No para de molestar A mí solo me falta Que salga la escabadora Pi Porque cuando juego Consigo Y hago todo Pero nunca Me aparece la escabadora Pi Pero si la escabadora Pi es súper fácil De que salga Como muy tarde La consigues en la 24 Como muy tarde Como muy tarde Y lo que hay que hacer Es no piratear Yo sé que si sale Omicron O Epsilon Dices voy a piratearla Pero no la piratees Deja que escape ¿Por qué? Porque dentro de 5 o 6 rondas Vendrá la siguiente escabadora Y entonces tienes Un 50% De que sea Pi Que te sale La otra Y no es Pi No pasa nada Deja que escape También Y otras 5 o 6 rondas Y así o sí Es Pi Ya está Solo hay que tener Un poquito de paciencia Lo que pasa es que la gente Se pone nerviosa Y dice Ay que viene la escabadora No quiero que escape Esa Quiero que escape Pi Voy a piratearla Y entonces ¿Qué pasa? Que dentro de 5 o 6 rondas Vuelve a salir la misma escabadora Y vuelve a salir La misma escabadora Y luego vuelve a salir Otra vez La misma escabadora Y están así Hasta la ronda A 50 ¿Estás haciendo algún reto? No Estamos haciendo el easter egg Easter egg Easter egg Contenido sensible Sí Porque hay mucha salsa de tomate ¿Ves? Salsa de tomate Y a TikTok No le gusta la salsa de tomate Entonces dice Ay Sí, sí Hay unos píxeles De salsa de tomate Y dice No, no, no Esto Esto puede ser sensible Aquí Un cachito de carne Nada Es comida Sí, Luis Una lástima Una lástima Un grande Adrián Muy buenas Y bienvenido Toby Está bien por ahí Un saludete Bienvenidos Bienvenidos Uno Dos Tres Cuatro Ahí Y a ver Cajita No Cajita Todavía no Vamos a hacer una cosa Vamos a fijar la caja Durante tres rondas aquí Vamos a fijar la caja Y dirás ¿Cómo fijas la caja? Muy simple Para que no salga el osito Hay que piratear la caja Pero no hay que piratear esa caja Sino que hay que piratear Las localizaciones de la caja Porque al piratear Las localizaciones de la caja Lo que provoca Es que la caja No pueda salir Ahí durante tres rondas Así que Lesbo Estamos también en YouTube Con el mismo nombre MrNs23 Si queréis ver el directo Con mejor calidad En horizontal Y todo esto Por ahí estamos Es ese ¿Cuánto te falta Para completar el easter Muchísimo Pirateamos Por aquí Y volvemos a piratear Archivos del sistema Encedidos Vale Nada interesante Vamos ¿Estás haciéndole easter eggs? Vamos a hacerlo ¿Por qué se ve borroso? Porque como no tengo El traje Se está asfixiando Aquí en Moon Las zonas En las que no hay oxígeno Tienes que llevar el traje La cosa es que no puedes Llevar el sistema De pirateo Y el traje Al mismo tiempo Es una cosa u otra Si no estaríamos rotos Es cuando estamos en las zonas Sin oxígeno Nos estamos asfixiando Eh Luis Bienvenido por aquí también No juegas con seguidores De vez en cuando Pero hoy estamos en solo Lo que estoy haciendo Es ir a por oxígeno Y volver Y así todo el rato Vamos rápido A por oxígeno Y vuelvo Por eso quiero fijar La caja En la cúpula Porque así Ahí tenemos de momento oxígeno Así que Camilo Un saludo Bienvenido Aquí son las dos AM Sí Aquí en España también Las dos Y quince Ahí estamos Ahí estamos Dándole cañita A zombies ¿Cuántas horas Dura el easter Dependemos de la caja Es todo Bastante aleatorio Oh Nice ¿Ves? Por ejemplo Nos acaba de salir Una cosa Que necesitábamos Para el easter Así que Nice Nice Ambrosio Bienvenido En el pancreas Y en Blackhost 3 No se pueden piratear Los chicles No No se puede En Blackhost 3 Los chicles No se pueden piratear ¿Sabes todos los easter eggs De todos los zombies Atrella? Sí Aunque Vanguard A día de hoy Lo tengo un poco borroso Por suerte He sido capaz De olvidarme Más o menos De Vanguard ¿Qué opinas De Warzone Mobile? Pues Que muy mal optimizado Lo estuve probando Y Dios mío Qué mal Qué mal todo Qué tan malos Son los zombies De Vanguard El problema Es que los zombies De Vanguard Es algo Incompleto Les quedó Un Un modo Entre lo que querían hacer Y lo que tuvieron Que terminar haciendo Fatal Ahora Quería ver Si Si conseguíamos Un arma de balas Pero bueno Ahí no rompía Una Una máquina Sí Aquí sí Pero bueno Como son tres rondas Pues no hay problema Cambiaremos al inicio Ya está Vamos por ahí Ven sí Odio las tardas Vale Lanzamos Esto por ahí Y lanzamos Esto Y listo Con esto Las plaquitas Tenemos ya aquí Y las necesitamos Para el history Ahora hacemos un poquito Más de puntos Porque ahora Lo que necesitaremos sacar Son las Cuántos Así que Haremos puntitos De aquí es de donde Sacamos la pirámide De Enderes Endraja Lo que hacemos O sea Enderes Endraja Hay una conexión Con la pirámide Y lo que hacemos Es traerla Desde la luna A la tierra Vamos a tirar Esto por ahí Si me gusta Oye Nos gastamos También lo que nos queda De munición De esto Y ya está Mejora la RPK La RPK Yo la tengo mejorada Mira Mira sonido La RPK Yo la tengo mejorada Le gasto la munición Y cambiamos de caja Y ya está De munición Tendré que acuchillar Bueno perdón Ha dicho apuñalar Yo acuchillar Reconstruimos esto Y vamos Vámonos Placo azul De aquí es Vale esto lo he leído Todo bien Que mapa no te gusta De Treyarch Vanguard Esto Es Culpa De Dempsey Odio Las Tartas Vale Por aquí también Tengo que comprar Un cable Que necesitamos Para más adelante Así que Vamos a aprovechar Y buscamos El cable ¿Dónde anda ese cable? ¿Dónde anda ese cable? Aquí estás Perfecto Podría ser útil Hoy también lo estaba probando Y estuvo tan malo Es tanto que tiene Una puntuación De 2.4 Lo guardo Ah el El mobile Sí Le sigue bajando Caja Estás muy No está mal No está mal Pero Esto es mucho mejor Inquir una Raigan Teniendo Unos balísticos Nadie ¿Tú quieres que activision A este paso Puede que hablar Como compañía Bueno ya Más bien Microsoft Ahora la cosa Forma parte De Microsoft 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 Ya veremos Ya veremos Ya veremos Lo que ocurre Y el último Zombie No sé dónde está No tengo problema Porque tampoco Me está molestando Mientras tiramos De caja Pero no sé En qué dimensión Se ha quedado El último zombie Algún día Llegará Oh Nice Ahí Con esto Otra armita Especial Conseguida Vale Ahora necesitamos Las Quantum Va Necesitamos Las Quantum Ven Petre Nada Lo peor Lo escucho Por aquí Mira lo Está ahí Oh Las Quantum Let's go Vámonos Otra cosa más ¿Veis? Si al final Lo mejor Para la caja O sea Para sacar Las cositas De caja Mejor dicho Es lo que Es lo que estoy haciendo Hacéis puntos En la Tierra Luego venís aquí Fijáis la caja En algún sitio Y Bueno En algún sitio Que haya oxígeno Por favor Y vais Con el pirata Haciendo tiradas Y tiradas Y tiradas Y tiradas Y al final Termina saliendo Gracias por esa Rosita ¿Qué te queda Para el Easter Ahora mismo Mucho Todavía Todavía queda Alejo Muy buenas Bienvenido ¿Qué hacen Esas dos Pistolas extrañas? Electrocutan A los zombies Pero Se puede juntar Y Los Convierten Palomitas Vale Ahora Muy importante Que no salga Efecto explosivo 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 Efecto explosivo Bueno Se acabó El usar El pirata Aquí Ha salido Efecto explosivo Sí, sí Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Que no salga Efecto explosivo Acto seguido Sale un bazooka Y empieza a disparar En todas direcciones ¿Qué pasó? Es malo Sí, que ahora Aquí no tenemos oxígeno Y necesitamos el traje Entonces Está Está mal No tanto como para reiniciar Pero Sí que Está Está un poquito mal Toda la razón del mundo Toda la razón del mundo Como no lo es Nadie la adivinaría La contraseña Y a los hijos No uno puede volver No, porque Están las ventanas rotas Claro Juegos no estúpidos Tienen en cuenta que Que Claro Las ventanas se han roto ya No hay cristalero En Moon no hay cristaleros Más aún Un sábado A las 2 de la madrugada No Hay ninguno disponible Lo que no pasa ¿Qué pasa si no tienes aire? Que cuando vengamos aquí Con el Con el sistema de pirateo Pues nos costará más piratear esto Porque claro No puedes ir con el traje Y el sistema de pirateo Al mismo tiempo Entonces cuando vengamos aquí Tendremos que ir con mucho cuidado De no morirnos asfixiados ¿Cómo te has metido en la máquina? Simplemente eso Simplemente eso Vamos peleando No deberías haber detenido la fabricación Y ese es tu favorito Este ¿Qué estás haciendo aquí? Cargar la llave Y bueno Mientras tanto Pues están hablando Y estas cositas Ahí dan Toma tu beso de buenas noches Descansa guapo Uriel Bienvenido No es más que una niña Eduard No siquiera sabes lo que está haciendo Borrar Adiós Doctor Doctor Maxis En la región de seguridad activada Y ahí está Llave cargada Lo tenemos Pasamos de rondita Alex Gracias por esa rosita ¿Puedes aguantar hasta las cuatro y media? No creo Llevamos cuatro horitas y media Hemos hecho ascension Hemos hecho color de red Hemos hecho Shangri-La Y ahora estamos con Vamos por aquí Abrimos esto Es aquí Sí que tenemos oxígeno Fuerte Aquí sí que tenemos oxígeno Y si Dejamos Esta puerta cerrada Los zombies Solo vienen por aquí Bueno Y el astronauta también Claro Las quantum son muy trozos El efecto es random Puede ocurrir cualquier cosa Y el efecto que me ha tocado Ha sido Teletransporte aleatorio Es muy random ¿Alguna vez hiciste maratón de Blagos 3? Sí Más de una vez Más de una vez Hemos hecho maratón de Blagos 3 ¿Quién es el de Blagos 2, Blagos 3 o Blagos 4? No has dado ni un Vuelve a intentarlo Seguramente lo he dicho a breve Ani y Héctor Muy buenas noches Hombre Un saludo a ambos Dejamos esos dos así Y está el astronauta por aquí Que no quiero una sorpresa Pero si tengo Tengo el traje El de Blagos 5 Efectivamente Ahí ha salido Un asente Lástima En el 4 está No Está Únicamente está En el 1 y el 3 En el 4 no está Héctor Gracias Hombre Es World of War Es verdad Es World of War ¿Cómo no me di cuenta? Y Ani también Gracias Gracias Por esas donaditas Un saludo Para la gente que está entrando Ahora Estamos haciendo un maratón De De Blagos 1 ¿Vale? Maratón de Blagos 1 Easter eggs De De Blagos 1 Hemos hecho Ascension Polo de Death Shangla Y ahora Estamos con El Famoso Moon Ahora estamos con El famoso Moon ¿Qué dirás? ¿Y qué falta por hacer? Pues lo que nos falta Es que venga la escadora Pi Ahora mismo Ahora mismo Lo único que nos falta Es que venga la escadora Pi Entonces vamos a pasar Ronditas rápidas Yo siempre muero en estos saltos Si no quedas en la colchoneta Y no tienes Jager O el El Flopa Estás muerto Es trampa eso Una trampa Escucha al astronauta Aquí detrás Me la quiere liar Mira algo ¿Cómo se adelanta el directo? Muy simple Velocidad por 2 Y ya está Y adelantas el directo Opciones Velocidad por 2 Omicron Las dos Omicron es la de aquí No nos interesa Pero Hay que dejar que escape Ya está Dejaremos uno Y esperamos a Que escape Arma eléctrica Dos manos Sí No No engaña A vuelta salir El astronauta Aquí Molesto Estás aquí Detrás de la columna Esperando ¿Ves? Junta Hace palomitas De zombie Esperamos Vamos Cojetes Y Estos Vale Me pillo Resistencia Plus Ya Esperar Aguante Plus Aguante Plus Usted no juega Mapas de la comunidad Custom Maps Sí Hombre Y tanto Y tanto Que le damos Hemos hecho Shadows De Resendraja Y Cesugo Pero al juego Solo le apeteció Darme el gusanito En Cesugo Eso es porque Terminasteis partida Rápidamente O tirasteis del cable Que hay que pasar Un par de rondas Hay que pasar Una rondita Dos Y entonces Salir O estas cosas Sí ¿Sabes por qué Cambiaron el elemento 1-1-5? Sí Porque la historia Del Del Eder Terminó Esta historia Terminó Entonces ya El elemento Dejó de existir Aarón Bienvenido Un buen saludo Claro El 115 Dejó de existir Es el final De Black Ops 4 El 115 Dejó de existir Entonces ahora Es el Ethereum Que es parecido Pero no igual Es parecido Pero no igual El nuevo Ritofen Es horrible Uy Lo lo que ha dicho El nuevo Ritofen Pobrecito Pobrecito Si más aún El nuevo Ritofen Está solo Para la gente Que lo único Que sabe hacer Es pedir a Ritofen Con zombies Ese Ritofen Existe solo Para que la gente No llore Porque no está Ritofen Como hicieron Con la historia Del caos La historia Del caos De Black Ops 4 Como no estaba Ritofen A la gente No le gustaban Los mapas ¿Qué piensas De que en Cold War Sean operadores Y no personajes Como los anteriores? Pues que hay que vender skins No tienen en cuenta Que Call of Duty A día de hoy Es Compra skins Ya no se centran Tanto en el tema Del juego En sí Sino en En venderte skins Y ya está En vender skins Entonces para zombies Tienen que poner Alguna forma También de que La gente Que juega Solo zombies Ellos saben Que hay gente Que se compra El juego Solo por zombies Somos así Que compramos El juego Solo por zombies Entonces para esa gente Dicen Os ponemos operadores Y así Compras skins Compras skins Le damos esto Agapunchamos Y no La RPK La RPK Quiero salir de aquí Gracias O sea Tiene explicación En el lore De Cold Que sea Otro Richtof Pero sí Está por la gente Sí, sí Así En la luna En ese A mí y yo Duramos Tres minutos En la tierra De nadie El truco Es Donde yo estoy Haciendo Pelota No, donde Están haciendo yo Pelota El jugador Que es El blanco Se queda Haciendo pelota Y el resto De jugadores Se quedan Al fondo Sin moverse Entonces así Podéis aguantar más Porque aquí En Black Ops 1 Bueno, tanto en World of War Como en Black Ops 1 Los zombies Son un poco La palabra que empieza Por R Entonces Dependiendo del Color del jugador Los zombies Los zombies Lo priorizan El jugador Blanco Es a por el que Van a ir Casi siempre Los zombies Luego en Black Ops 2 Lo cambiaron Eso era Básicamente Porque el jugador Blanco Normalmente Es el que Hostea la partida Entonces es Mucho Mejor Que los zombies Vayan a por él Porque tendrá Mejor conexión Y será más fácil Será más fácil El tema De sobrevivir Pero bueno Luego el azul Si tú eras El jugador verde Y el jugador De otro color Estaba a tu lado Los zombies Pasaban de ti Tenían que estar Alejados de ti Si no Los zombies Les da igual De vez en cuando Si que había alguno Que a lo mejor Te priorizaba Y todo esto Pero vamos El verde Podía estar tranquilo Eso me pasa a mí Los zombies Se van a por Héctor Y me ignoran Claro, claro Eso ocurría En World of War Y Black Ops 1 Luego ya A partir de ahí Ya lo cambiaron Estaba pensado Por lo dicho Para Quien fuese el host Pudiese No iba a tener Mejor conexión Ni delay Ni nada Pudiese acabar Con los zombies Fácilmente Y el resto De jugadores Por si Tenían mala conexión Pues No sufriese Rompe control Bienvenido Aquí estamos Aquí estamos Aquí estamos Hay que hacer ronditas Para que Venga La escadora piba Hay que hacer ronditas Buenas Julio Bienvenido Y Y Y Este Este Falta Este Ya está Este Easter egg Y lo tenemos Gente Dejadme Dejadme Probar La delicada Carne Eh Me voy a llevar Las O sea Las 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 Claymores Y Vamos a ir Haciendo Un Alijo Escucha aquí Vamos a ir Haciendo Un Alijo De Claymores Aquí Bien Nos falta Moon El mejor Easter egg Venas Enrique Bienvenido ¿Tú crees que Algún otro juego Puede divertirte Tanto como COD Como COD Zombies No creo El nombre Del astronauta Cambia Si Y más aún En Consola El nombre Del astronauta Eran Tus amigos Tanto en Play 3 Como en Xbox 360 Te pillaba El Tu lista De amigos Y el astronauta Te salía Como Uno de tus Amigos De la lista Es una Xbox Series S Me ¿Qué pasa? Black Ops 3 Sí Black Ops 4 Ya ahí Ya lo pongo en duda Y el otro No tengo ni idea Black Ops 3 Y Black Ops 4 Sí Yo creo que sí Y si no tenías amigos Pues te ponía Nombres de Desarrolladores Está muerto Muerto Gracias Ubix Se hace lo que se puede Con lo que se tiene Carlos También Bienvenido Un saludo Voy a buscar munición Yo por ejemplo Tengo una imagen De Mr. Anson 23 Porque estaba jugando Mi cuenta principal Que me tenía agregado En Play 3 Mi cuenta Que usaba para jugar Con subs Y claro En una de las veces Me tocó Mr. Anson 23 Había Alguien Un impostor Aparecía tu amigo Pepito Efectivamente Tu compas Con menos ego Exacto No me acuerdo Porque Creo que estábamos Haciendo simplemente Maratón Y No me acuerdo Por qué estaba Con mi cuenta principal No me acuerdo Pero claro Estaba ahí Mr. Anson 23 También Yo jugaba En un ciber Y los nombres De al astronaut Todos pasados De todo Uy 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 A ver si también Te vamos a tener que funar Vas con mando O con teclado Con teclado Fuego con teclado A ver si conseguimos aquí Un Ahí Una munición Gracias Esto también Nos viene Voy a aguantar El kabum Vamos a aguantarlo Y Lo pillamos Por fin Por fin munición Por eso me había pillado Las Las Craybors La Boygun Es muy buena Pero Hay un pequeño Gran problema Y es que no suelta Bonificaciones No suelta Powerups Da igual Como Como mates Con ella Que no No suelta Entonces Hacía falta Algo Que si Que soltase Powerups La Armita De hacer Palomitas Creo que cuando Te cogía El astronauta Y te hacía Un Ah Y hacías un Dolphin Para Te soltaba No Si corres Hacia atrás También No tiene que ser Hacer un Dolphin Como con la Thunder No La Thunder Si que suelta Bueno Claro En Black Ops 1 Si Es cierto En Black Ops 1 Tampoco sueltaba Que por eso me molestó Mucho Que cuando volvió En Black Ops 3 En Black Ops 3 Si que suelta Powerups La Thunder La mejoraron Ya era buena arma Y la mejoraron Todavía más La Thunder De Black Ops 3 Rotita Y en cambio Esta Que la trajeron También para Black Ops 3 Dijeron No Esta Esta si igual Que le estás haciendo Hoy Maratón de easter eggs Estamos en el último Ojo Héctor ya se sabe El horario Grande Pues eso Estamos por aquí Martes Jueves Sábados Y domingos A partir de las 10 De la noche Hora española Voy a bajar un poco El volumen De los efectos Porque Ahí Cuando disparamos Con esto Me quedo un poco Solo ¿Qué te falta Para el easter egg Que venga Lascado rápido Entonces Puede venir Creo que No sé si la 12 O la 13 O si no Ya luego nos vamos A la 18 18 18 19 Ahí estaremos Ahora simplemente Pasar ronda Hasta que salga La escadora a pie El resto de cositas Las tenemos hechas Vea fronter Que aproveche Nos vemos Y Alberto Gracias por el corazoncito Mirad Algo también Que podemos hacer Con el pirata Ay no No tengo pirata Quería piratear El por dos Y se convierte En munición Tiene pinta De que será La siguiente ronda ¿Qué ronda Sale en las excavadoras? Normalmente La primera Sale a las Dos Tres rondas De dar la luz También puede salir En la misma ronda A veces ha pasado Pero normalmente Las dos Tres rondas De dar la electricidad Y luego Cada Cinco O seis rondas Y tienes mala suerte Siete Funciona un poco Como las rondas Especiales De perros ¿Por qué pones ahí Minas? Porque cuando nos Quedemos sin munición Tenemos ahí Un alijo De explosivos Es todo Parte del plan Maestro De Anse Cuando nos Quedemos sin munición Venimos por aquí Tenemos Tenemos Mirad Cuantos explosivos Es mejor Que la otra Escavadora Haga Descompresión Para dar paso A la otra Efectivamente Efectivamente Benja No, Benja no Benji Perdón Que tengo un sub Que se llama Benja Entonces Te hay que confundir Están sacando su Ultra Instinto Con las minas Claro Es Es simple Entonces Puede salir ahora La excavadora O puede salir En la siguiente No me he fijado Mucho Cuando ha salido La primera Diría que ha salido En la En la siete Pero puede haber salido En la ocho No No me he fijado Cuando ha venido Omicron Y si cae Epsilon Pues habrá que dejar Que excave Y seguir pasando Ronda Por eso tengo puesto El traje Bueno Tengo puesto Me puedo poner El traje Ahora mismo Estamos sin él ¿Qué es la excavadora? Pues Una máquina Muy grande Que rompe La zona En la que estamos Y entonces Nos quita Los hijos Buenas José Luis Bienvenido Puedes ver Las horas jugadas Muy poquitas Nada Acabamos de empezar Bienvenido 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 Bueno Bueno claro Es que yo Por ejemplo Ya estoy en domingo Pero para mí Ya ha pasado un día Para mí Ya ha pasado un día Hola zombies ¿Qué tal? Venga Hasta luego No Fue un random No me apetece Vamos por aquí Un poquito ¿Quién es ese que aparece? Un zombie Que si nos pilla Nos hace teletransporte A una zona Aleatoria del mapa Y nos quita Una perca aleatoria Y con la suerte que tengo Seguro que me quitaría Llave Así que si podemos Mantener la distancia De ese señor Mejor que mejor El problema es que Esta arma no le afecta Esta ermita especial No le afecta A la astronauta Entonces Lo que sí Que esto Puede llegar a matarlo De una Ahí está Hemos tenido suerte Ahí la tenemos Escalador a pie Ronda 14 ¿Veis? ¿Veis? No falla No falla Todo controlado Todo controlado Y lo he dicho Si hubiese salido Epsilon Pues hubiese sido Pasar hasta Bueno Hasta la ronda 20 Más o menos 20-21 Y hubiese salido Pi Y ya está ¿Por qué? Porque Omicron y Epsilon Ya estarían excavando El problema El problema Es que la gente Se suele Agobiar muy fácilmente Con la De la excavadora Y entonces Si no es Pi Piratean la excavadora Y no hay que piratear Hay que dejar que vengan Ya está Porque así A las 6 Bueno A las 5 o 6 rondas Si o si Va a terminar Viniendo O sea Son solo 3 Son solo 3 excavadoras Si 2 están excavando Si o si va a venir Pi No hay más No hay más Buenas Juanjo Estarías recuperadas Al 100% Hombre Y tanto Si no No estaríamos haciendo Este maratón de hoy Que llevamos ¿Cuánto llevamos? Casi 5 horitas Casi 5 horitas De Black Ops 1 Hemos hecho Ascension Hemos hecho Colo B Hemos hecho Shangri-La Y ahora pues Estamos con Moon Completando los Easter Vamos a dejar un Ojo Bueno O varios La verdad es que me sirve A ver Tú vas muy rápido Tú vas muy rápido Y vosotros 3 Me unáis Onde que quedan 11 zombies Lo que no sé Es donde están Esos 11 zombies Aún están saliendo Maravilloso 5 horas nada más Sí La verdad es que Bastante rápido Bueno Aún nos falta El último paso Que es que Que salgan los Girls luego A lo mejor Estamos cantando Victoria muy rápido Aquí Hay solo 3 zombies ¿Dónde están Los otros 3? Ahí está Perfecto A ver El sistema De pirateo ¿Dónde está? ¿Dónde? Aquí está Y las caladoras ¿Por dónde anda? Porque no quiero pasar Y que me caiga En la cabeza Justo Ah no Podemos pasar De sobra Esa arma Es un tipo De Raygan No A un minuto Queda Pasamos de sobra Pasamos de sobra Y porque Solo faltaría Que justo Este pasando Y haga aquí Pum Y me mate Así que Hasta Yo sé Que mucha gente Confunde esta arma Con la Mark 3 De Brokroby Pero No tiene nada que ver Mientras tanto Pirateamos Omicron Esto es lo que os decía Aquí Estar sin oxígeno Es peligroso Vamos Omicron Se han derribado Excavadoras así Y también me ha pasado Que las Quantums Me han llevado Justo donde está Excavando Una excavadora Y muerto también ¿Ya está? Sí Gracias Esto también Por aquí Y Nos ponemos El traje Vale Aquí tenemos La pelotita Bueno Me voy poniendo A donde va Es aquí Venga 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 Ya después de esto Tenemos que hacer Unas cuantas kills Llenar almas Y Y poco más Poco más Y sacar Y sacar los gears Lo que sí que necesitaría Sería otra arma Porque esto Sin munición No me sirve Pero bueno Estoy dando No pueden hacerlo Unos lacayos Venga 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 Ha llegado Una random Bienvenida 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 ¿Por qué No podemos Cogerlo Buena pregunta Buena pregunta A ver 1 2 3 4 Y Con las Entex Es mucho más fácil Oye Voy a tener que ir A por un arma De pared Voy a tener que ir A por un arma Hola Zumbi ¿Qué tal? Nos pillamos De pared La escopeta No Vamos a pillarnos La AK-74 Un Nicolai Y sus frases épicas Aquí todo es culpa De Enzi Siempre Siempre Es culpa De Enzi También culpa De Enzi Veamos aquí La AK Y listo Astronauta Por favor Mórase Está buena onda Gracias Gracias La ha costado La ha costado Y estamos solo En ronda 14 Ahora Menos mal Ahí tienes que pillar El píxel Perfecto O cuelas Las Entex Bien O lo he dicho O das con las balas A través Nuevas Oye Vale Y con esto Bolita Ahí va Ahora hay que realinear El mecanismo De Anticiterra Es broma Pero mola bastante Búscalo Lo hice yo Misterio resuelto Misterio resuelto ¿Cómo estamos de munición? 21 balas Bueno, sí No estamos mal No estamos mal Erdanie Muy buenas Bienvenido Vaya Yo pensaba Que ese paso Solo se podía hacer Con la reina Bueno Daño explosivo Entonces también Las Entex Una granada La cosa es Darle A la pelotita Vale Con la munición La tenemos un poquito Escasa Vamos a ir haciendo Esto Gente Valentín Hombre Bienvenido De nuevo Un saludo Bien Gracias Gracias por las rositas Debemos matar más O si Haces colaboraciones Con otros youtubers No me gusta Llamas coloración No me gustan Yo no tengo Problema con jugar Con quien sea Sea Otro youtuber Prospector Sin problemas Pero Lo de Colaboraciones Que a mi nunca Me ha terminado De gustar ¿Sabes? La, la, la Valentín Pero bueno Pero bueno Viene fuerte Amigo Madre mía Muchas gracias Por todas esas rositas Hoy me entierran En rosas 136 Que Que No para Increíble Muchas gracias Grande Y además de las tochas También Pero bueno Pues Lo que estaba Lo que estaba diciendo El tema de De colaboraciones No es que no No quiera Juntarme con nadie Simplemente que Que no me gusta Que sea Colaboración Como tal O sea Vamos a jugar Vamos a disfrutar Del modo Llamas Estas cositas Pero El tema De ser Colaboración Me parece muy Muy serio Muy No me volaron Hoy pagaron Quincenas Amigos Gracias Valentín Hombre De prisa El sube La máquina Hola desde Australia Pues Hola desde España Un saludo Bueno Directos Como cuando Juegas Con Play Dober Sí Exacto Es eso Estamos ahí Charlando Simplemente Jugando Tendiendo alguna Cosita Pasando un buen Rato Con los Chombos Te destruiré Por lo que Le has hecho A papi Creo que El mapa El siguiente mapa Es el mapa De dormir El mapa De los sueños Efectivamente Me gustaría Ser la nueva Voz de Take Hombre Por el honor Del emperador Me ha quedado Clavada Me olvidé De actualizar El Facebook Bueno Aquí viene Este señor ¿Piensas hacer Más easter eggs Pero en Black Ops 3? Otro día Hoy Hoy este es el último Gente Sí, sí, sí Hoy este es el último Por favor Déjenme descansar Déjenme descansar Es fin de semana Mañana Aprende Sí Mañana Estamos por aquí Mañana Lo he dicho A partir de las De las 10 de la noche Ahora española Estamos por aquí Dándole seguramente A Black Ops 2 Hemos hecho Black Ops 1 Haremos un poquito De Black Ops 2 Próximo easter egg El de Dornir Me gusta ese Easter egg Es bueno Mañana Mañana seguimos Por aquí Pero bueno Que estamos diciendo Aquí como si Quedasen 10 minutos De directo Y si El juego no quiere Darnos los Gears Nos podemos tirar Bastante rato Si el juego No quiere Darnos los Gears Nos podemos tirar Aquí Bastante Bastante Rato Ramiro Un saludo Bienvenido Quédate ahí Quédate ahí Atrapado Que no se mueren Gracias Gracias Es culpa tuya Edward Son las 3 de la madrugada Allí Si Efectivamente Esto le queda poquito Esto le queda poquito Gente Queda poquito Está atrapado En su propio ciclo Si Vale Ya está Todo lleno de almas Vale Antes de hacerlo Vamos a dejar Un zombie Antes de nada Vamos a Ello A dejar Un zombie ¡Hala! Pero bueno Valentín Dios mío Muchas gracias Dios Dios A dar vueltas Madre mía Pero Pero Valentín Hala Hala Este señor Lo que acaba de soltar Por aquí también Madre mía Un mapazo ¿Sí? ¿A qué hora termina en directo? ¿A qué hora te viene bien? Ariel Cuéntame Yo La hora que te venga a ti Bien Va Terminamos directo Cuando 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 te vaya bien Pues Estamos en el momento En el que Dependemos de la caja O salen los gears Rápido Y podemos Y podemos ir haciendo O O no Sin tres horas Me viene bien Claro Para la Fórmula 1 Ahí Ahí está Hacemos el Intercambio Y ahora Somos Amantita Pero antes Debemos seguir el juego Venga Ahora vienen Todas las escaladoras Increíble Ha venido Erzilon Ahora viene Pi Ahora viene Aquí Todo el mundo Pues estamos cerquita Estamos cerquita De terminar Necesitamos conseguir Los gears El paso de las Quantums Ya lo tenemos hecho Voy a tirar una Quantum también Por ahí A ver que ocurre Va a salir una Raigan A disparar Todas las direcciones Y por aquí Explosión normal Bueno ¿Cómo se llama Esta arma? Arma Eléctrica Dual O Waybrand Tienes 36.000 de dinero Te puedo asegurar Que Voy a llegar A no ser suficiente Puede llegar A no ser suficiente Y te lo puedo asegurar Y te lo puedo asegurar Corre que llego Os engañé Como que es gratis Pero ¿Qué dices? ¿Cómo que gratis? Es gratis Es gratis, eh Esta es la niña Que se oye Ender Rise Llorando No La verdad es que La verdad es que La que se escuchaba Al final No hubo explicación No hubo explicación Gratis Ojalá 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 De algo ¿Hasta qué ronda Sirve el arma de rayos? Esta que llevo O el arma de rayos normal Toda la vida ¿Cuántos años tienes? No lo sé Se me olvidó Lo siento Pero es que ya Ya hemos contestado Tanto a la pregunta Que estoy cansado Estoy cansado Jefe Te hice morir Que alguien del chat La conteste por mí Por favor Jefe 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 La que Llevamos Mata Hasta la ronda infinito Tiene Tiene daño infinito Sí, sí, sí No hay No hay problema Jefe 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 Es viejo Exacto Exacto Tengo siglos Jeje 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 Jefe 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 Por ahí Un año más Un año menos ¿Cómo lo hicisteis Para que el Black Ops 3 Se vea tan patata? Porque es Black Ops 1 No es Black Ops 3 Jeje Estamos en Black Ops 1 En el mapa original A ver Si se queda Alguno Cojo por favor No Y Ahí está Ahí está Nada Llévame Gracias Esto es Esto es lo que hace El astronauta Le da un cabezazo Y te hace Tep Vale, a ver Vamos a hacer El simondice Y luego tiramos De caja A que salgan los Geeks Rojo Amarillo Amarillo Azul Concentración Rojo Amarillo Azul Las dos neuronas Centradas Tenemos que hacer Esto Después del azul Viene Otra vez azul Vale Primera fase Completada Este es el fácil Dificultad media Azul Verde Bueno, de momento Para ser media Está siendo fácil Vale Después del azul Azul Otra vez Vale Y ahora viene El difícil Ahora viene El difícil Amarillo Verde Azul Vale Amarillo Verde Azul Vale Vale Azul A ver Y luego El amarillo ¿No? Ya no me acuerdo Después del amarillo Que viene Que viene A ver Otra vez Amarillo Vale Perfecto Eh Todos A la primera Sin fallar Ni uno Siendo Las tres De la madrugada Y teniendo El cerebro Medio muerto Ojito Si esto no es Un GG No sé Lo que es Tío me parecía La segunda Ya estuviste en la tierra No, estamos en ello Vamos a crear Transit Efectivamente ¿Y tú qué? Aquí, ¿no? Campeando Vamos a tirar de caja Ahora necesitamos Los Gers ¿Vale? Ahora lo único Que nos falta Es la granada Especial Los Gers Y tendríamos El Easter Es lo último Que falta ¿A qué hora Te has despertado? Mejor no lo sepas Porque me he despertado Luego me he vuelto A dormir Pero muy tarde Me desperté A las tres Me desperté A las tres Ya por costumbre Y Y mal La verdad es que mal Conseguí volver A dormirme A las ocho Luego me desperté A las diez Y desde las diez He estado Liado Me estoy muriendo De sueño Nah Eso es un momento Hombre Esto no es divertido Recompensa del Easter Piar cama Recompensa del Easter Piar cama Es así de simple Vamos Osito Ojo Piensa en YouTube Piensas en YouTube A largo plazo En tu vida A ver Yo sé que son las Tres AM Y empiezan las La 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 filosofía La filosofía De falta de sueño Pero no Todavía Todavía no Muy pronto Buen horario De sueño Ya es lo que tiene Es lo que tiene Estoy acostumbrado Ya tengo el cuerpo Más o menos De despertarme A las cuatro Bueno sí He dicho las tres Pero en realidad Eran las tres y cincuenta Eran más las cuatro Tengo ya el cuerpo Ahí acostumbrado Al horario de De la chamba Y Y aunque sea Fin de semana Pues es lo que hay Bestiary Muchas gracias Por los corazoncitos Hombre Hay vuelta A ver Por ahí Por ahí Por gamer Ojalá No Esto crashea Aleja esto de mí Atrás 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 Esto Hay un bug Que en solitario Hace que crashe Y Y nos Bueno Nos fastidiaría Todo Mira Y vuelven a salir Y vuelven a salir Madre mía ¿Tienes vídeo De cómo instalar El mod? Eh No Pero Básicamente Te vas A la carpeta De De plutonium Appdata ¿Sabes? En Appdata Es Appdata Local Plutonium Estoy tirando de memoria A lo mejor Me equivoco Estoraje T5 Y ahí creas Una carpeta Llamada Mod Bueno Mods Mejor dicho Y Metes La carpeta Del Mod O sea Tienes que Extraerlo Y que te quede Como la carpeta Y dentro Los archivos Buenas Bandido Bienvenido ¿Sabes cómo tener Tanta cantidad De Liquid Unions En Black Ops 3 PC? Puedes usar El Glitch Que Tengo subido Al canal Funciona también En PC Funciona en consolas Y en PC Lo que sí que es cierto Que a lo mejor En PC Hay otras formas Con hackers Y todas estas cositas Pero eso Yo ahí ya no sé ¿Qué arma quiere sacar Las granadas Especiales Los Gers Los agujeros Negros A ver si tenemos suerte Hacemos ritual Venga Fíjate Tenemos que disparar Aquí Al centro Y ahora Gers Gers 360 Vaya Pero no ha funcionado Bestiar Y gracias por los rayitos Hombre Gracias Gracias Por las monedas Me lo trocutaste Es pedrito Es que si estuviésemos En En Call of the Dead Que está George Que ahí sigue Que nos electrocuta Sería increíble Tienes que hacer Un sacrificio Otra vez Otra vez Hasta ronda 30 No sale No No ¿No te habían salido Los Gers Antes? Sí Pero hay un momento En el que necesitas Las quantum Pues hay que cambiarlo Ahora ya no tenemos El pirata Ya no podemos Piratear la caja Y ir igual de Rápidos Y fijarla Y todo esto Tengo que poner Los dos archivos Que salen No Uno No me acuerdo Cuántos salían La verdad Pero es solo uno Es una carpeta Una carpeta Y ya está Tengers Gracias Rompe control Esto bandido En la descripción Tienes todo el tema De componentes Ratón Tascos Micrófono Todo Todo Es seguro Hacer el glitch De los liquids En consola Sí Tranquilos Que no hay problema Lo único Que puedes sufrir Es tu cable de internet De conectarlo Y desconectarlo Tanto Cuando cierre La caja Tira una granada Adentro Ojo El nuevo ritual A ver ¿Dónde sale Ahora la cajita? ¿Aquí fuera? No Aquí abajo Esta vez No funcionó Está un poco complicado Si pillo el arma No me da tiempo Tendríamos que dejar Que pase el arma No Vamos a jugar ¿Cómo manejas el tema De sueño Con este tipo De directos? Pues muy simple Mañana es domingo Mañana Bueno mañana Hoy es domingo Me puedo despertar Tarde Sin ningún tipo De problema Yo quería Yo quería una buena 360 Disparamos Vaya Se ríe ¿Cuál es la diferencia Entre plutonium T5 T6 T5 Es black ops 1 T6 Es black ops 2 El T5 Y el T6 Y todo esto No es cosa de plutonium Es cosa de Treyarch Es como se conocen Los call of duties De Treyarch Dentro del código Del juego Por ejemplo Black ops 3 Es T7 Black ops 4 Es T8 Hay semana santa Sí Pero todavía falta Hasta el próximo viernes Nada yo Yo curro la tarde Por ejemplo Hace Hace bastante tiempo Los domingos Me tocaba Chambear Los domingos Y algunos sábados Y claro Luego iba el lunes Que no sabía Ni dónde estaba Te descoloca El fin de semana Sí, sí, sí Te equivocaste Si hiciste el ritual Del osito Puede ser Puede ser De momento Nos quedan 12.000 puntos Y No ha salido No ha salido Ni la Raygan 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 Watch Tu semana no va a ser muy santa No, no ¿Cuál es tu culotuti favorito? Black ops 1 Tanto la campaña Multijugador y Zombies Lo disfruté muchísimo La verdad Y bueno Moon es mi mapa favorito También Entonces Se leyeron las prohibidas Claro Si aquí hubiese oxígeno Podríamos haber Tirado más Más mejor Pero Cambia de ronda Pasa de ronda Oblígame Ven aquí Y obligame A pasar de ronda Ven Ni el osito puede conmigo Mira, mira Se va Tiene miedo Tiene miedo Enamora la caja Ah bueno Por aquí no podemos tirar Que está el asco ahora Vale Lo que tengo que hacer Es guardarme armas Para hacer puntitos Porque si eso Ahora bajamos a la tierra Y hacemos Hacemos puntitos Con la RPK Y bueno Si sale una HK Pues también Y así podemos seguir Haciendo más tiradas Y más tiradas Mario No te preocupes Tú está Un Un par de minutos Por aquí Ya verás Como no Es todo lo contrario Es todo lo contrario Huye Huye tú Ahora que puedes Sálvate Se lo digo a Mario De Tito No a Mario Andrés Tranquilo Tú Andrés Todo bien Todo Gucci Como van los cíceres De Black Ops 1 Bien Hemos hecho Ascension Hemos hecho Y ahora estamos Como Tiene Siglos Tengo siglos Por fin Esto es buena señal Esto es buena señal Bueno Pues nos quitamos esto Podría verte todo el día Jugando zombies Bueno Podrías ver todo el día Tirando de caja Es lo que estamos haciendo Realmente Todo el día Tirando de caja Porque buena señal Muy simple Digamos que hay Bueno Esto Si has jugado con zombies Sabéis que hay una probabilidad De que te salgan armas especiales La Raigan cuenta como arma especial Entonces ahora mismo La caja La única arma especial que hay Son los Gears Ahora mismo Ahora mismo en la caja Lo único especial que hay Son los Gears Por cierto Fablogs Zeus Gracias por las moneditas No se mandes Gracias Gracias Entonces es buena señal Por eso Porque En tema de Probabilidad Pues Pues estamos bien Estamos bien No estamos mal Necesito Reconstruir Y hacer otra tirada Porque con esto No vamos a hacer puntos No sabía que cuando Ritofen Intercambiaba las almas Con Samantha La que Claro Ahora Estamos en Con Ritofen Es el cuerpo de Ritofen Pero es Samantha Quien está dentro Era un poco turbio Pero Si 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 Y Ritofen Ahora mismo Está dentro De una niña pequeña Todavía más turbio Como tienes todas las bebidas Easter Increíble Tiro de caja Me da unos balísticos Bueno pues Saremos puntos Con la Titan Ya está Vamos para abajo Hiciste algo Por los 100.000 de YouTube Si Lo hicimos Lo hicimos No mata esto Me devuelvan el dinero No hace puntos No mata Bueno Vamos a juntar Vamos a juntar Zombies Vuelta por aquí Ya te llegó la placa De los 100.000 Es verdad No subí la foto Si Me llegó Es cierto No he subido la foto Es cierto es Me llegó Me llegó Hice foto Y todo esto Y dije bueno La publico más tarde Mejor no pregunten Cuanto va a pasar Si si La tengo La tengo Ahora hay que dividirla En 100.000 partes Y enviaros a cada uno Una parte Claro Había pensado en Dividirla por Por láser Y ya está ¿Ves? Hacemos así En cuadrícula Y Yo creo Que podríamos llegar A hacerlo Yo creo Mi pieza Si 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 Lo he dicho Cada uno Llegará un cachito Nunca juegas Custom Mams Claro que si También le damos A Custom Es que La Python Es malísima Para hacer puntos Mira que nos hemos ido A quedar Teniendo la RPK La HK Y nos quedamos Con una Python Increíble Tiene que haber dejado De pillar caja Así Es la Python Si Está tanto en Black Ops 1 Como En Black Ops 2 Es como La Fall Es un arma Que repite Bueno Vamos intentando Hacer Hechos Y estas cositas La rata Esa arma Le tengo Mucho aprecio Bueno Pues tenemos Una raida No pasa nada Es que en Black Ops 1 No hay hacker Si Pero lo que no tenemos Ahora ya son zonas Con oxígeno Es diferente Ese es el problema Y el problema Es que ahora mismo No tenemos zonas Con oxígeno Entonces no No hay mucho sitio Donde usar el hacker Me quedo con esta munición Vamos Vamos a probar Con sus trajes Presurizados Niveles de oxígeno Críticos ¿Qué? Traje presurizado Activado ¿Cuál es Infinite Warfare? No La verdad es que no Infinite Warfare A lo mejor algún día Le damos Le damos con subs Y me hacéis carrito ¿Vale? Los de Infinite Warfare Solo he jugado Spaceland Y poquito más Poquito más Porque el resto No los tengo Entonces a lo mejor Algún día Mira Vamos a darle Es Moon Sí Easter is the Moon Wascode Mobile No Y Warzone Mobile Tampoco No sé si es tu cuenta La que seguí En Insta Es con Barra baja MR Barra baja Answer 23 Los zombies Los zombies De Advanced Warfare No me gustaron Sí Pablo Lo he dicho Os tengo en cuenta Os tengo en cuenta Lo que pasa es Hay que ver Mi ignorancia Pero ¿Qué es lo que activas Con la Q? La Armita Junta O sea En vez de ser dual Pasa a ser junta Y hace palomitas De zombies Literal Palomitas de zombies No puedes esconderte Eternamente Eduard Volando Que llego Que llego Que llego Y casi A ver ¿A dónde sale la cajita? ¿A dónde sale la cajita? Al inicio Venga Pues vamos para allá Black Ops 2 O Black Ops 3 Los dos Al mismo tiempo Un día quiero hacer directo Cuando A Origins En Black Ops 2 Y Black Ops 3 A la misma vez Al mismo momento A ver si somos capaces De sobrevivir En ambos A la vez No Derek No me he tenido el placer Lo siento A mí Infinity Warfare Ni me funciona En Xbox No sé Porque me sale error De conexión Y ni es mi conexión Ni idea Ay Nicolás Yo en Xbox No llego a probar ¿Cuál es tu arma Favorita de Crow Duty La Galil Ay de que cruz Jidderson Bienvenido También Emilia Muchas gracias Por la rosita Un capo Y Pues aquí seguimos Buscando los guards No salen los guards Ahora sí que salen Armas con las que Hacer puntos Cuando la necesitábamos Antes No Pero ahora sí que salen ¿Por qué no lo paraste Papi? ¿Tu arma especial Favorita? ¿A quién no le gustan Las palomitas? ¿A quién no le gusta Hacer palomitas? De España De Barcelona En las afueras de Barcelona ¿Ves? Ahora la RPK Lo he dicho Ahora armas Para hacer puntos Ahora que no No estamos No podemos bajar A la tierra Pues ahora sí Armitas aquí No La caja no anda De humor Para las ganadas Bueno El problema es ese Que no hemos podido Como no No tenemos zona Con oxígeno No la podemos fijar Y no podemos hacer Tiradas rápido Y no tener que estar Moviéndonos de punta a punta Y todo esto Entonces Este paso Se vuelve más Ah mira El mismo francotirador Muchas gracias ¿Recomiendas comprar Black Ops 1? Hombre No está mal No te voy a decir Que Los hay peores Pues sí que 36.000 Bueno 36.000 Más los 6.000 Más los 6.000 Más los 6.000 que hemos hecho En la tierra O sea ¿Qué nos faltan? Los Gersh Las granadas especiales Es lo único que nos falta Entonces lo he dicho La ermita está así Electrocuta Y junta Hace palomitas Palomitas de zombies Ahí va Espérate 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 Y aún Aún la liamos Aún la liamos Listo El astronauta Ya ha sido como Uy Cuidado Ahora Ahora ¿Cuál es el problema? Que no podemos Pillar el revive Ahora hay un gran problema Y es que no podemos Volver a pillar Revive Nos Nos O sea Nos quedamos Con el resto De perks Pero el revive No podemos Pillar ¿Por qué no perdiste Las perks? Porque es la recompensa Del easter egg Este easter egg Te da Las perks Permanentes Lo que pasa Que el revive No El revive Es la única perk Que Pierdes Entonces Ahora Si Si queremos Si queremos Pillarnos El revive No No podemos No nos deja Porque sigue habiendo El límite de perks Eso es un Eso está mal Eso es un gran fallo Pablo Gracias por las rositas Evidentemente El kill Lo tienes Ya Pero Debería poder Volver a comprarlo ¿Sabes? Ese es el problema Que no lo podemos Volver a comprar Ese es el problema Adiós Tendrías que devolver Las perks Con el hacker No Tampoco puedes Devolverlas Tampoco puedes Devolverlas Pero hubieses perdido Todas las demás Ya Eso sí En cooperativo No pierdes ninguna No pierdes ni el revive Incluso si mueres Completamente Tus compas Pasan de ronda Cuando Cuando apareces Con Con el tema De Bueno El resto Un momento Un momento Que aquí hay Madre mía Dios Ya está Ya está Solucionado Ya Dios santo El El spam De mensajes Vale Incluso cuando Cuando terminan La ronda Pasas Y apareces Con la pistolita Inicial Tienes todas las perks Es una recompensa De easter Bastante buena Lo que pasa que Claro El solitario Solitario Pues yo me caí Y no recuperé Ninguna bebida Pues eso es porque No habríais hecho El easter Todavía no Habríais completado El super easter Porque esto Solo se lo da A rictofen Y cuando terminas Completamente Se lo da A todos Pero al inicio Solo se lo da A rictofen También andamos Escaso De munición De esta Si lo hicimos Lo teníamos Los cuatro Pues Digo yo Que tendría Que funcionar Pero me caí Por la luna Da igual Da igual Igualmente Igualmente Te lo digo Por experiencia Porque yo también Me tiré Y salía Y todo eso Si 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 Te lo digo Por experiencia A lo mejor Se te bugearía Pero si Objetivo de hoy Terminar El mapa de mun Es lo que nos queda Conseguir los gears Entonces estamos Haciendo unos puntitos Aquí Estamos haciendo unos puntitos En la tierra Para ver si conseguimos Sacar Los gears De caja Cuando termines Me duermo Más uno Me sumo Me sumo a esa iniciativa Me sumo a esa iniciativa Con cuidadito No nos encierren Dame Gracias por el apoyo ¿Cuál es tu top De zombies especiales? George Romero George Romero Un zombie especial Bastante Toca narices Y Es Es el padre De zombies O sea Por favor Gracias Gracias a él Tenemos lo que tenemos En zombies El padre De los zombies Entonces George Romero Muy top Cuando termines Empieza la formula 1 Hoy no se duerme Ojo En Pablo De verdad Es que Por ahí Me han pedido Alargarlo Para la formula 1 Supongo que la caja Se ha enterado He dicho Vale Pues lo alargamos A ver Cajita La cúpula Vamos a ello Arma más rota De zombies El cuchedor Del infinito El cuchedor Del infinito Deletea A brutus De un golpe Es Los actores De Colo De Dead Son reales Y George También El problema Es que George Nos dejó Hace Hace unos añitos El pobre El pobre Falleció El otro día Vi el easter egg Del mapa Del coliseo Está bastante bien En media hora Empieza el premio La caja La caja Ha dicho Vamos a alargar Esto Y listo Ya está El final El final es un poco Efe A mi la boss Fight Me encanta Parece cual es El easter Más demorado En hacer Blood Blood of the Dead Son hermosos Son hermosos Por fin Lo tenemos Veo La luz Pues lo siento La caja Ha dicho Que es a media hora Os quedáis Os quedáis Mirando Hacia la pared Hacia el techo Ahí lo tenemos Ahí lo tenemos Por fin Y obviamente Obviamente Voy a poner Una cancioncita Una cancioncita Veo la luz Y al final Hay una cama Sí Efectivamente Por aquí Vale Y Lanzamos esto Ahí Vale Entonces Como va a empezar La cancion A un momento Pa-pa-pam Para-pam 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 Y Vale Me preparo Esto aquí Venga Voy a animar Los cálculos Protocolo iniciado Lanzamiento en Cinco Cuatro Tres Dos Uno Mierda No me quedan malas Si te quedas Ahí No hay problema Tengo miedo Del zombi Ahí atrás Necesito encontrar Balas Pronto Y ahí Está Lo tenemos Gente Y Seré Completado Por fin Menos mal Menos mal Dios Madre mía Es el zombi Ahí está Moon pasa el mismo Tiempo que Nattaun Más aún El Game Over De Nattaun Es uno de los De los cohetes Cayendo a la tierra Cuando Nattaun Zombies pone Game Over Y se ve ese cohete Caer Es uno de los Que hemos lanzado Aquí Y ahora Hemos creado Transit Efectivamente Les hemos terminado La partida A los que Estaban Ahora sale esto Les hemos terminado La partida A los que Estaban En Nattaun Zombies Y hemos creado Transit Podemos escuchar La música De Ritof En de las rebajas Y ahí está Gente Ahí Tenemos Easter Egg The Moon Completado Y todas las Excavadoras Mi despertador Puedes ir al Área 51 Un poco complicado Un poquito complicado Más que nada Porque a lo mejor Me muero ahora Intentando ir Además de que No la tenemos Disponible ¿Por qué cambio La música? Porque ahora Es Ritof En quien controla Los zombies Y quien controla La caja Y todo Entonces la caja De las rebajas Cambia también Ahora una 100 ¿No? Sí Yo lo veo Esto Hay que esperar A que A que nos deje Ir de nuevo Esperáis Encierro ahí Bueno A este paso Me salgo del mapa Por ¿Cuántos mapas Te quedan? Ya está Este era el último Con esto El maratón De Black Ops 1 Está completado Gente Ahora Origins Origins Solo a Balista Va Casi 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 Maldita Y tuvimos que esperar Hasta Cold War Para jugar Con Samantha El problema Es que no es tan divertida Aquí Samantha Está maldita Mente loca O sea Bueno Ya la estáis Escuchando No A ver si sale Una munición O algo Por favor Quieren para dentro Un kaboom Por aquí Una baja instantánea Bueno Me quedo con la baja instantánea Esa gran de Samantha Te acordaré Tu reta Hacia tu reina De las hadas Adiós Nada No hay munición Bueno No pasa nada Di que sí Vamos para la tierra Va Vamos para la tierra En Black Ops 3 No habla tanto Sí En Black Ops 3 También Aquí está En la tierra Qué bonito cielo Se ha quedado Aquí la tenemos La Raigan mejorada También Y obviamente Hay que Ver la tierra Destruida Desde la tierra Destruida Que este bug Provocó Muchas teorías Locas Eso es un bug No debería Verse eso No debería Verse La imagen De la tierra Destruida Desde la tierra Y en su momento Creo teorías Muy locas Muy muy locas Qué pasa si Alguien está en el Area 51 Y cae en los misiles Nada En Black Ops 1 Nada En Black Ops 3 Se ve como cambia El Skybox Y ya está Pero en Black Ops 1 Nada Mantiene el Antiguo Comparten las teorías Bueno Pues Que el Area 51 Había salido Despedida Debida A la La explosión Por ejemplo O que la tierra Que explotábamos No era la tierra real Sino que era una tierra Del pasado Con el Pangea Sí, sí Había teorías Muy locas En Black Ops 3 Está ese bug Puedes llegar a provocarlo Pero No sé cómo De normal no ¿Vale? Pero puedes llegar A provocar ese bug No es como aquí Que bajas Y sí o sí está En Black Ops 3 Está parcheado Pero Puedes llegar A provocar ese bug Para que sí Que ocurra Lo que no sé Es cómo Lo he dicho En su momento Hubo teorías Muy locas Con esto Hubo teorías Muy, muy locas Pero bueno Con esto Gente Completado Completado El pedazo Maratón De Black Ops 1 Todos los easter eggs Hechos Y obviamente Ahora nos toca No vale Hay que repetir Adiós Ahí lo tenemos Hecho Completado Completado Shangri-La Yo creo que ha sido El que más El que más se nos ha complicado Shangri-La Pero el resto Ascension Colocet Y Moon Más o menos Han salido bien Han salido bien Entonces hoy A las Sí Hoy Exacto Bueno Para mí a las 10 de la noche Y para vosotros Depende La hora De vuestro país Pero estaremos por aquí Lo he dicho Domingo Dándole cañita ¿Vale? Como no Siempre nos quedará Shangri-La Efectivamente Efectivamente Siempre nos quedará Shangri-La Entonces gente Lo dicho Nos vemos Domingo A las 10 de la noche Hora española Estaremos por aquí Dándole Puede ser que Black Ops 2 Ya veremos A qué le daremos Pero obviamente A zombies Y nada gente Muchas gracias Por acompañar Muchas gracias Como siempre Por el apoyo En el chat Con esos likes Con las suscripciones Los follows Las monedas Sois increíbles Muchísimas gracias Y Nos vemos Nos vemos En En unas cuantas horitas ¿No? No son ni 24 horas 16 horas ¿No? Sí Nos vemos en 16 horas Por aquí Mismo canal Más zombies Hasta entonces gente Que no se afecte mucho El 115 Adiós No son ni 24 horas 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 No son ni 24 horas